Hola, ¿qué tal mis colegas primates? Bienvenidos de nuevo a este podcast de Escepticismo Racional, como siempre tratando de traer el mejor contenido para ustedes. Y en esta ocasión tengo a una persona que yo admiro bastante, me gusta mucho su contenido. La verdad es que es un honor para mí tener aquí al señor Mauricio Schwartz. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Están de días, sí. Buenos días a todos. Exactamente, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, estoy un poco empachado porque comí comida mexicana, precisamente. Yo vengo de comerme unos taquitos de barbacoa, entonces te entiendo. Pastor, cochinita, pibil y unas enchiladas verdes que estaban de lujo. Fuera del empacho, estamos bien, estamos bien, todo está bajo control. Además hay una teoría que dice, si estás mal y te preguntan cómo estás, tú di que estás bien, porque si no va a faltar un hijo de su madre que te diga, ay, qué bueno que estás mal. Yo tenía un profesor. Porque decía, cuando le preguntaban, ¿cómo está? Decía, bien, pero no le hace. Un otro amigo que dice, bien y pico. Bien y pico, exactamente. Muy bien. Bueno, antes de empezar el podcast, me gustaría mucho, pues bueno, agradecerle a Mauricio Schwartz por aceptar la invitación. De verdad, como digo, es un honor. Yo es una persona que sigo mucho y admiro bastante. Y también, gracias a la gente que está aquí viéndonos en vivo, los que nos vean en diferido o en Spotify, bueno, quiero hacerles un anuncio. Ya todos los podcasts, yo empecé haciendo podcasts directos y podcasts en Facebook y bueno, ya después me mudé a YouTube. Entonces, todos los podcasts que estaban en Facebook ya están prácticamente en YouTube. Se están subiendo a Spotify, por si la gente está interesada en escucharnos por allá, pues genial, ¿no? Bueno, acuérdense de suscribirse al canal si no lo han hecho. Igual como siempre, denle like, compartan y todo eso. Denle a la campanita para que les avise. Y las redes sociales también de Mauricio están aquí en la descripción del video por si también quieren seguirlo en su Twitter, en su Instagram, en su canal de YouTube que sube bastante contenido. Entonces, yo creo que no hay, o sea, no hay pierde. Ahí podemos entretenernos bastante y aprender mucho. Bueno, el tema de hoy, vamos a hablar sobre la fe, la razón y la espiritualidad. Esto es, sobre todo, yo creo que el tema de la... Mira, te va a sorprender, Mauricio, porque yo también tengo una cuenta en TikTok y en TikTok yo suelo hacer mucho lives para platicar. O sea, TikTok tiene esa opción, que tú puedes hacer un live desde tu celular y hasta cinco personas pueden subirse a platicar contigo del público. Entonces, mucha gente, yo no sé si conozcas un programa que se llama The ATX Experience, ¿no? Bueno, es un programa de... Es un... Son ateos, ¿no? Que hablan con la gente, que les reciben llamadas telefónicas de la gente y les preguntan por qué creen. O sea, ¿cuál es la razón de la creencia en cualquier cosa, ¿no? Que ellos crean. Entonces, la gente va y les dice, yo tengo las evidencias y las pruebas de que Dios existe y todo eso, ¿no? Entonces, ellos se ponen a debatir con la gente. O es un debate informal, obviamente no son debates formales. Son debates informales y todo eso y se ponen a argumentar. ¿Qué pasa? Madi Lahonti, un ex host que estaba ahí en el programa, les hacía dos preguntas bastante interesantes. Les decía, what do you believe and why? ¿En qué crisis y por qué? ¿Sí? Entonces, la gente les empezaba a preguntar. Entonces, yo dije, si yo tengo la oportunidad de hacer esto en TikTok, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, cuando ya pude hacer likes en TikTok, les invitaba a los creyentes y les decía, ¿en qué crecí y por qué, no? Y se han hecho bastantes pláticas muy interesantes. Mucha gente dice, por fe. Mucha gente dice, yo creo por fe, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso hay ateos que me han dicho, es que cuando me dicen que creen por fe, yo ya no tengo nada más que decir, no les puedo argumentar nada, ¿no? Y yo, al contrario, yo considero que sí se puede argumentar en contra de la fe. Y no de manera despectiva, sino de manera argumentativa. Entonces, quisiera empezar por el término fe, ¿no? Antes de avanzar con el tema de razón y espiritualidad, para ver cómo lo podíamos abarcar y ver, en este caso, por qué la fe no es una buena herramienta, ¿no? Para poder demostrar o para poder justificar una creencia. No sé qué te parezca. Bien. El primer problema que se nos presenta es la definición. La definición que nos suele dar el diccionario es que la fe es la creencia sin necesidad de la razón. Si ya no necesitas la razón, lo que no tienes son motivos para creer. Es decir, la fe es una creencia absolutamente irracional. Por lo tanto, si tú tienes fe en algo, no puedes justificar tu fe en eso. Porque igual podrías creer en cualquier otra cosa. Tendrías que explicarme, no sé, si crees en el universo de Buda, en el todo al que te quieres integrar, quitándote los deseos, etcétera. Y a eso me tienes que explicar por qué no le tienes fe al Yahvé de la Biblia, o por qué no le tienes fe al Baal del mundo babilónico, o por qué no le tienes fe a Coatlicue. Es decir, al no tener ninguna base, no es un mecanismo de conocimiento, no es un mecanismo de sustento de una creencia. Y esto trae el problema de siempre, por qué crees en esto, por qué tienes fe en esto. Cuando alguien dice creo por fe, es decir, creo sin razón. Si crees sin razón, ¿podrías dejar de creer también sin razón? Bueno, el acudir a la fe es un argumento, un poco para salir del paso, pero que no dice nada. Es muy distinto cuando te lo manejan desde el punto de vista teológico. Desde el punto de vista teológico, la fe es uno de los dones teologales, por lo menos en el mundo católico. O sea, la fe es algo que te da Dios para que creas en él. Y entonces vienen dos preguntas. La primera es, ¿cómo elige Dios? Porque siempre me llama mucho la atención. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y segundo, ¿cómo sabes que Dios ha decidido tal maravillosa cosa sobre tu humilde persona? Nuevamente, necesitas explicarme, desde el punto de vista teológico en ese caso, ¿por qué Dios te ha elegido? ¿Por qué estás convencido de que Dios te ha elegido? Y yo creo que con eso, en general, los creyentes quedan bastante arrinconados. Acaban siempre porque me da la gana. ¿Qué es una forma de decir? Porque así me enseñaron. Porque nací en una sociedad que me enseñó esto. Por costumbre, por hábito, por presión social, porque es lo que todo el mundo hace. Si hubiera yo nacido en Teherán en 1978, sería musulmán. Y si hubiera nacido entre los Zulus en Sudáfrica, tendría creencias animistas. Pero en sí, la fe no es una explicación de absolutamente nada, con ninguna de las dos definiciones. Pero el objetivo que tiene esto es que la gente se cuestione, en todo caso, los motivos de sus creencias. Y la gente no proclive a hacer esto. En general, la sola idea le repugna. Me creerás, Mauricio, que precisamente... Yo hago muchas referencias, sobre todo últimamente, hasta en la navaja de Hitchens. Fíjate, ahorita voy a mencionar eso de la frase de la navaja, ahorita que comentas, ¿no? Pero incluso en la navaja de Hitchens, yo suelo hacer incluso muchas referencias a los lives, porque es donde me toca tener mucha más interacción y escuchar las razones de las personas por las cuales creen. Entonces, el tema es que creerás que en los lives, mucha gente... Mejor dicho, mucha gente cuando entra a mis lives y les pregunto en qué crees y por qué es la primera vez que se cuestiona en el por qué creen. A las personas no se les enseña a cuestionarse sus propias creencias. Se les enseña a dar por hecho, Dios existe. Mira a tu alrededor, eso es evidencia de que Dios existe. Y Dios existe, y Dios existe porque Dios existe. Y ya, o sea, lo toman como un hecho verídico, ¿me explico? Entonces, es muy triste porque yo considero que en las escuelas una de las materias de cajón que deberían de dar es pensamiento crítico. ¿Cómo separar la realidad de la ficción? ¿Cómo razonar? ¿Me explico? Sí. Y hay un problema que yo he estado debatiendo últimamente de manera intensa con una serie de divulgadores de la ciencia, escépticos y demás. Mucha divulgación científica consiste en dar datos. De hecho, yo es lo que hago. Yo escribo un artículo a la semana en el periódico donde cuento historias de arqueología y de física y de astronomía y de tal. Pero lo que no enseñamos en nuestras clases de física o de biología a nivel secundaria o preparatoria es qué es lo que realmente diferencia el conocimiento científico de las creencias. De las creencias religiosas, filosóficas, de cualquier tipo. La creencia de que tu equipo de fútbol es el más guapo del mundo. Porque de allí viene una serie de argumentos que usan no los creyentes variedad de jardín. El creyente variedad de jardín generalmente queda fuera de esta jugada. Los militantes. Todos los militantes vienen y te dicen, el ateísmo es una religión. Entonces, es evidente que no tienes una idea de los elementos que componen pensamiento religioso, porque si no, no lo dirías. Que es lo mismo que te dicen, la ciencia es la nueva religión. Pues no, los mecanismos por los que se llega a las afirmaciones científicas son radicalmente distintos de aquellos a los que se llega en las religiones. Esa diferencia de origen en cómo se llega a Dios quiere que no tenga sexo premarital y cómo se llega a una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, son caminos radicalmente distintos. Y nos lo enseñamos. Y ese es verdaderamente el pensamiento crítico, el entender cómo llegamos a una convicción, a un conocimiento sólido. La igualación de todas las afirmaciones es un fenómeno además que está defendiendo una filosofía presente en nuestra realidad, que es el posmodernismo, por llamarlo en brocha gorda. Y que nos dice que todo es opinión, por ejemplo. Entonces, y esto se le enseña a los jóvenes, todo es opinión, la realidad objetiva no existe. Y el aprender que no, que no es una opinión, que hay hechos reales, es muy difícil. Y decía yo, los creyentes, variedad de jardín quedan fuera porque ellos no suelen entrar en debate. Si lo estás logrando que lo hagan en el live, me parece muy interesante, ¿no? Porque en general el que entra en el debate ya es militante. Ya tiene una militancia religiosa mediante la cual está preparado para darte una homilía. Los teólogos de alto nivel no son tontos y esos no entran en los debates. Es como los que escriben libros de ovnis, no entran en debates. La gente que más o menos creen ovnis, pues tampoco entran en debates. Pero los militantes que sueñan con un día ser importantes en el mundo de la ufología, esos son los que entran a los comentarios en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Twitch, en TikTok. Es decir, la gente que está buscando afianzar su militancia. Y esos son quizás los más difíciles de pelar, ¿no? Sí. Exactamente. Sabes, a ver, en cuanto a todo el tema de la creencia aprendida, porque al fin y al cabo, digo, yo fui creyente, yo fui testigo de Jehová, y yo recuerdo que yo decía, es que yo no puedo entender cómo es que la gente no cree en Dios. Yo hacía esa afirmación. Es que es tan evidente la existencia de Dios. O sea, se siente, se ve, y todo es evidencia. Yo pensaba, si yo era aleluyo, o sea, yo era bien aleluyo. Entonces, entiendo esa parte. Y por eso muchas veces me dicen, Alan, es que eres bien paciente con los creyentes en los lives y todo. Digo, es que yo estuve del otro lado. Yo entiendo, ¿no? No quiero ser duro porque me hubiera gustado que alguien me explicara, ¿no? Cuando yo era creyente y empecé a tener dudas, ¿no? Yo he tratado de explicar, y para eso escribí, no por Dios, el libro de ateísmo para principiantes. Pero mi problema es que yo nunca creí. Yo quise creer. De veras, tenía unas ganas enormes de creer. Yo iba, yo vivía frente a una iglesia. Pero cruzar la calle y entrar a la puerta de la iglesia. Es una iglesia de arquitectura moderna de los años 50, 60. Y yo veía a la gente. La gente le rezaba un muñeco de madera y salían como con una cara de, ay, qué alivio. Yo decía, mira, qué bonito. Yo entraban y le decían al cura que se habían robado 20 pesos y habían estado haciendo el amor con alguien con quien no debían. Y el cura les ponía unas avemarías y salían como muy satisfechos. Y luego comulgaban. Y era una cosa maravillosa. Se metían ese pan en la boca y, vaya, salían. Tenían una cara de éxtasis religioso. Yo decía, está de ser bien bonito, ¿no? Pero yo no dejaba de ver que era un muñeco de madera y que era un trozo de pan y que era un cura que, además, pues, no era muy de fiar. Porque ahora ya yo he visto igual borracho alguna vez ahí en el barrio. Entonces, y esto a los siete años, ¿no? Entonces, nunca pude creer. Nunca, nunca realmente me creí ninguna de las cosas que me tocaron a mí. Yo soy de una familia asturiana. Profundamente religiosa. Profundamente religiosa. Profundamente católica. Y no me lo podía creer. Cuando me peleé con el cura que me dio la primera comunión. Bueno, hubo una tragedia en la familia. Me llevaron a ver al confesor de la familia. Y fue el día que yo me enteré que la familia tenía confesor. Un confesor marista, además. Pero nunca, nunca, mi tentación espiritual siempre se satisfizo por la vía del arte, por la vía de niño, yayo, rock y cha-cha-cha, y el doble concierto de Bach. Y el doble concierto de Bach me lo sé nota por nota, ¿no? Entonces, creo que mis necesidades espirituales quedaron satisfechas con el arte. Y viendo un libro de pinturas que tenía mi... El único libro que había en casa que lo veía yo todos los días. Eso me satisfacía más que rezarle al muñeco de madera. Entonces, trato de entender al creyente o los mecanismos irracionales. Cuando busco mis mecanismos irracionales, por ejemplo, ¿Por qué me gusta más Bach que Mozart? ¿O por qué me gustan más los Beatles que los Rowling? ¿O por qué me gusta más Van Gogh que Klimt? Y entonces, evidentemente es irracional. ¿O por qué soy chiva y no americanista? Absolutamente irracional. De chaval decidí que yo... De chavo decidí que yo era chiva y ya se me quedó. Ya llevo 60 años de militancia chiva. Pero es absolutamente irracional. Ni es un equipo mejor, ni son más buenas personas, ni nada. Son cosas subjetivas en este caso. Son cosas subjetivas. Entonces, así es como yo trato de entender al creyente. En ese terreno de la satisfacción subjetiva sobre algo absolutamente irracional. Pero en la medida que sea inofensivo, ¿a quién le ofende? O sea, cuando empiezas a matar gente por un partido de fútbol, ya estamos en otra situación. Ya se tocó. Pero mientras sea inofensivo, yo no... El problema que yo tengo es que la religión nunca me parece inofensiva. Como si es inofensivo preferir, no sé, reggaetón a la música, por ejemplo. Que hay gente que es así. Es cierto. Yo pienso igual, no pasa nada. No pasa nada. Fíjate, ahora que comentaste, quisiera nada más irme tantito hacia atrás. Algo que dijiste. Que quisiera hacer mucho hincapié en eso. Tú sabes, tú sabes, ya por definición y por el tema de dónde te invitamos la primera vez. Sabes que soy admirador de Hitchens, así de hueso colorado. Entonces, precisamente ahorita dijiste tú, si la gente cree por fe, o sea, la supresión de la razón para dar por hecho algo, entonces yo podría simplemente sin razón poder descartar. O se podría descartar. O podrías tú mismo, sabiendo que no estás usando la razón, puedes sin razón dejar de creer. Entonces, aquí es donde precisamente se usa la navaja de Hitchens, que es todo aquello que puede ser afirmado sin evidencia, puede ser rechazado sin evidencia. Así es. Porque entonces, fíjate. Ahí va. Ahora déjame, te comento, ya para pasar al tema de la razón y la espiritualidad. Que viene lo bueno. Creo yo que a veces el tema de la semántica en las palabras es lo que hace que mucha gente se confunda. ¿Y por qué te lo digo? Precisamente te lo digo porque fe, como dices tú, tiene sus definiciones. La gente en general cree que cuando hablamos de fe, hablamos de una fe bíblica, una fe religiosa. Y desgraciadamente, como yo fui creyente, yo me sé muchos textos de la Biblia. Yo leí la Biblia varias veces. Entonces, yo le pregunto a la gente. Oye, cuando tú dices que tienes fe y que yo tengo la misma fe, por ejemplo, en la ciencia, yo te puedo decir que tengo fe, si quieres, pero no la fe que tú tienes. Si tú ves en un diccionario, la fe tiene como cinco definiciones distintas. Una es la que tú dijiste, otra es un sinónimo de confianza, pero una fe bíblica es una certeza. Como dice en la Biblia, en el libro de Hechos, la fe es la certeza, ¿sí? La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. O sea, no es lo mismo tener confianza a tener certeza. Pero si yo tengo una fe sinónimo de confianza, yo voy a usar la palabra confianza y no fe, porque si no, la gente va a creer que yo tengo una fe religiosa. Entonces, puede, o sea, hablando del tema del lenguaje, sí, puede ser que yo tenga fe, pero no fe religiosa. Entonces, por eso yo, en mi léxico, yo no uso la palabra fe. Yo la eliminé por completo. ¿Por qué? Porque si no, la gente malentiende los términos, malentiende las cosas, ¿sí? Entonces, precisamente eso a veces es lo que la gente no entiende, como la palabra teoría en el sentido coloquial y teoría científica. Es lo mismo. ¿Sí me explico? Yo siempre he pensado que es el gran juego de la filosofía y la teología. Primero, la filosofía es religión sin Dios, ¿no? Pero finalmente se discute sobre la semántica y te cambian las definiciones a la mitad del camino. No, no, pero es que para mí, es cuando entramos en el, para mí, la fe significa otra cosa, chico. Entonces, no. Primero nos ponemos de acuerdo en las definiciones y luego discutimos. ¿Por qué si no? Es el truco de siempre. Mira, cuando la gente finalmente consigue reconocer cuál es el motivo de su creencia, hay dos posibilidades nada más. El miedo y la esperanza. Y la esperanza es una forma de miedo, es una forma de resolver o sublimar el miedo por el futuro, ¿no? Yo tengo la esperanza de salir bien en este examen, quiere decir, tengo un miedo del carajo de salir mal de este examen. Pero la esencia misma de la religión es este juego doble de la esperanza y el miedo. Y es muy difícil aceptarlo. Es muy difícil que la gente admita que está jugando en ese terreno. Hace poco hice un vídeo sobre santos, sobre la historia de los santos y cómo se decide, además, quién es santo y quién no, cómo se canoniza, y qué características han tenido los santos y todos los santos tienen ese juego del miedo y la esperanza como sobredimensionado respecto del resto de los creyentes. Tanto su esperanza por una vida futura a la derecha del Señor, como su miedo a no ser dignos de Dios, que finalmente son formas del miedo a la muerte. Creo que al final todo acaba reduciéndose al miedo a la muerte y es lo que reúne a todas las religiones, ¿no? El budismo finalmente es en la forma de escapar a la muerte. Los mundos después de la muerte están presentes en todas las religiones. No hay ninguna religión que te diga y te mueres y ya no pasa nada. Esa religión tendría cero éxito, ¿no? Te mueres, ¿qué te mueres? Me convierto en gusanos, se me comen. Entonces, al entrar en el terreno del miedo es donde la gente se rehúsa en muchas ocasiones a enfrentar el asunto de sus creencias, porque representa enfrentar su miedo y enfrentar la posibilidad de estar equivocados. Uno de los argumentos más brillantes de Richard Dawkins, papá, creo que es de Dawkins, es el, estás creyendo en un Dios y resulta que cuando te mueres el bueno era otro. Se dice, pues, no quisiste creer en mí en toda tu vida, ahora te vas a azar en los infiernos. Equivocarse de Dios es un peligro real para los creyentes, ¿no? Pero creo que el problema es el miedo. Y pienso en dos santos recientes, Teresa de Calcuta, que pensaba que si convertía a mucha gente iba a estar más cerca de Dios en el cielo. Entonces convertía a la gente y mientras estaban muriendo los bautizaba y no les daban aljésicos porque el dolor era guapo para Dios. A Dios le gusta el dolor, pues le hago que estas personas sufran y Dios estará muy contento conmigo. Y el otro caso es Juan Pablo II. Juan Pablo II en los últimos años de su vida, o por lo menos meses, dormía en el suelo de mármol frío de sus aposentos maravillosos y se daba de latigazos todos los días porque empezó a sentir que lo había pasado muy bien en la vida y a lo mejor Dios no lo iba a premiar. Y entonces ese hombre que vive en la opulencia absoluta como uno de los últimos emperadores absolutos de este planeta, tan vapuleados ellos por la democracia y estas cosas de la justicia y la igualdad y locuras antirreligiosas, sentía de pronto que su muerte podía ser un mal lugar y reaccionaba como reacciona cualquier ser aterrorizado que no tuviera el poder de un emperador. Me llamó mucho la atención. Interesante. Sí, y antes ya de pasar a los demás puntos, es que cuando estamos hablando de este tema, ahí la gente como... Creo que yo estoy de acuerdo contigo y la evidencia respalda que precisamente el miedo a la muerte y ese... Nosotros tenemos miedo a la desconocida, ¿no? El miedo a la muerte y no saber qué va a pasar más adelante, eso hace que mucha gente esté aterrorizada y pues decida por... por hacerse como una paja mental, por decirlo de alguna forma, y estar tranquilos con esa idea de que, bueno, si me muero, al menos si existe ese Dios que está ahí viéndome y que no sé qué, y si yo le hice lo posible para servirlo, tal vez me va a dar un premio, ¿no? Y me va a dejar vivir, ¿no? Entonces, como que se vive en ese miedo constante. A mí me da mucha pena porque mucho excreyente, desde que yo empecé, me ha mandado algún mensaje privado y me han dicho, Alan, es que todavía tengo pesadillas con el infierno. Imagínate. O sea, qué feo es que una persona que de verdad creyó y de manera sincera, todavía después de ser no creyente, quedan con ese estrés postraumático, no sé cómo se le llame, en donde todavía llegan a tener tipos de como miedos o les inculcaron tanto el infierno, o el miedo al infierno desde chiquitos, que ya no... O sea, es muy difícil soltar esos miedos, ¿no? Es horrible, la verdad, porque... Porque yo... Bueno, al menos afortunadamente a mí no me pasó, pero a mucha gente sí le pasa, entonces creo yo que sí tendríamos que... Al igual que tú, yo también soy de esos que piensan que la religión sí hace mucho daño, muchísimo daño, y por eso estamos aquí, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, y no es forzosamente el daño que hacen las cruzadas y la Inquisición, donde matan a un montón de gente, sino es el... Eso, ¿no? El... De generar ese temor a un... A un destino incognoscible, por un lado, si quieres, imposible de conocer, pero que les han dicho que se conoce y que nunca les han enseñado que se puede cuestionar y decir, oye, esto que me contaste del infierno, es que, mira, lo busqué en la Biblia y no está. Exactamente. Entonces, pues, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Creo que se llega, es una dictrina del siglo VI, si mal no recuerdo. Es doctrinal, sí. Porque tú, tú, tú eres testigo de Jehová, pero yo como fui católico, me tuve que comer todos los concilios y me conozco las historias de las... Cómo se decidió que eran cuatro los evangelios y no todos los demás y cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, ese miedo horrible al infierno es producto de una decisión doctrinal posterior a la Biblia y creada por la iglesia. Pero vivir ya con ese miedo, decirle a un niño, te puedes ir al infierno. había un comediante irlandés, ya murió, que absolutamente brillante y una de sus mejores rutinas era cuando se acordaba cuando lo llevaron a la escuela católica y le preguntaron, ¿tú crees en Dios? No sé. Y entonces hace toda una relación es que Dios te puede castigar, ¿por qué me va a castigar? Y con un niño de siete años diciendo, ¿qué hice yo? No, no, te vas a arder para todas siempre en el infierno. Cosa que a las monjas les gustaba muchísimo. Yo me acuerdo de las que me daban el catecismo y estas ondas así goreles les encantaban. Y el terror que va sintiendo un niño cuando lo introducen en los misterios de la religión ya es un delito, o sea, ya es un daño. No puede permitir, no debería permitirse que se hiciera eso con los niños, ¿no? Y en los catecismos se hace constantemente. Sí. Yo, yo, bueno, no sería, este, dijiste que es irlandés, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que es irlandés. Cuando me dijiste comediante y hablando de eso pensé en George Carlin. No, no, no. No, no, este era un tipo que además se presentaba siempre de traje, se sentaba con una mesita donde tenía un whisky que estaba bebiendo durante toda su presentación. Pero George Carlin era estadounidense. Sí, era estadounidense y él siempre fue un rebelde. Él empieza como cómico hippie y por usar siete palabras, las siete palabras prohibidas acaba ante los tribunales en Estados Unidos y fue histórico el juicio de las siete palabras prohibidas. Sí, sí, sí. Pero no, no, no. Ahora me acuerdo quién está. Me acordaré o buscaré sin que me vean así en el teléfono o busco. No, pasa nada. A este, a este. Adelante. A este personaje. Perfecto. Muy bien. Ahora, ya que creo que abarcamos bastante bien el término de la fe, yo creo que la razón es con lo que estamos prácticamente este, explicando el porqué de la fe y todo esto. Pero vamos a abarcar todo lo último. Quiero hacer una nota para el público que está aquí. Si tienen algún comentario, alguna duda, quieren preguntarle algo a Mauricio, aprovechen que lo tienen aquí ahorita, este, pues es el momento, ¿no? Dejen su comentario y al final del podcast, en una media hora más, más o menos, vamos a estar respondiendo algunos comentarios. Entonces, si tienen alguna cosa que quieran decirle, esta es su oportunidad. Bien. Bueno, entonces pasamos de la fe a la razón y la espiritualidad, ¿sí? Creo yo, creo yo que esta palabra espiritualidad está cobrando muchísima, muchísima popularidad sobre todo en estos últimos cinco años. Vamos a ponerlo así. El cinco, dije un número al azar, pero yo me he dado cuenta, al menos como experiencia personal que yo sé que no es evidencia, que de pocos años para acá, el tema, esta palabra espiritualidad ha cobrado muchísima fuerza y no necesariamente en el ámbito religioso teísta. ¿Por qué? Porque ya de por sí el término espiritualidad era complicado mezclándolo con, y complicado me refiero irracional, mezclándolo con la creencia en Dios o en dioses, ahora imagínate que ese término espiritualidad se lo quieren incluir a la creencia en piedras, en horóscopos, en la astrología, en la wicca, en tanta cosa, en la brujería y así. Es increíble la cantidad, o sea, cómo ha crecido la creencia en ese tipo de cosas, es que yo no me lo creo, o sea, de verdad, ahorita ya, y lo he dicho en muchas ocasiones, en algún momento, de unos años, unos años más adelante, el cristianismo y todo eso va a ser nuestra menor preocupación. Vamos a estar hablando de todas estas creencias en donde hay mucho ateo. Ojo, hay mucho ateo que cree en esas cosas. Es que, es que ahí te va, ahí te va, sí, es que yo, yo, yo aquí voy a jugar como abogado del diablo, yo soy ateo, yo sabes, me conoces y todo, pero ateo solamente abarca la creencia en dioses. Hay gente que creció sin creencia en dioses, pero creció con creencia en, por ejemplo, en la astrología porque sus padres se lo enseñaron. Entonces, es cierto, es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, dame chancita, sígueme el viaje, sígueme el viaje, nada más que, es que ateo solamente abarca la creencia en dioses. Yo antes, por eso les digo muchas veces a las personas, yo antes de ser ateo, yo soy escéptico, ¿sí? Mi ateísmo, al menos yo como, como excreyente, mi ateísmo es producto de mi escepticismo. El escepticismo ante todo para mí, el escepticismo y la razón, de hecho, por eso le puse escepticismo racional a mi espacio, ¿no? El escepticismo y la razón antes que todo, ateísmo, perfecto, pero es producto de mi escepticismo y el uso de la razón al cual yo quise, yo quise darle precisamente, le quise dar razón, quise darle una lógica, un porqué a mi creencia, pero no la encontré, ¿me explico? Entonces, entonces digo, digo yo, ok, va, entonces entiendo en muchas ocasiones más, yo conozco mucha gente que es atea, pero ahí andan leyendo, leyendo las cartas y todas esas cosas, entonces digo, son ateos, pero no sean escépticos, ahí yo acomodaría eso, ya se, ya se, dale, dale. Sí, otra vez, hay que entrar otra vez en el terreno de la semántica, efectivamente, desde un punto de vista estricto, el ateísmo se refiere a la existencia o una existencia de deidades y este es el viejo truco de los budistas, te dicen, no, el budismo no es una religión porque no tiene dioses, así es, sí, sí es, ahora, lo que tú dices, se ha estado observando en los últimos años y es que el problema de las religiones tradicionales, a menos que fanatices a la gente, cosa que el islam ha estado haciendo con mucha eficacia, y el cristianismo en la parte de la ultraderecha de los Estados Unidos en los últimos años, pero las religiones son anticuadas, ¿qué problema de que están creadas sobre el modelo de sociedad de un rey? Un modelo monárquico donde tienes un rey, un emperador, jefe del clan, lo que sea, un monarca que es el que manda y al que si lo adoras te da cosas, si le dices al rey que es muy simpático y que sus chistes son los más divertidos del mundo y que toca el violín maravillosamente bien aunque parezca que está matando gatos a patadas, el rey te va a dar cosas, esa es la lógica del dios islamo-judeo-cristiano por lo menos, pero también de todos los demás dioses, de los dioses egipcios y de los dioses sumerios y babilónicos. Es una antigüedad, ¿no? En un mundo como el actual dices, ¿por qué el dios no es el primer ministro del universo o el presidente? Es el emperador y seguimos hablando de dios como el monarca de la creación. Entonces, esto tiene un elemento antiguo. Entonces, sustituir a esos dioses con otras cosas a mí me llevaría a acudir a un concepto fundamental que es el de lo trascendente. Paul Kurtz, que fue uno de los fundadores tanto de PSYCOP, del grupo de escépticos como de la Asociación Ética y Humanista Internacional a la que yo pertenecí, creo que todavía pertenezco, y que era un tipo además maravilloso y delicioso. Paul Kurtz tiene un libro fundamental que se llama La Tentación Trascendental y para él la expresión de las deidades, digamos, estas deidades monárquicas casi prehistóricas son sólo una de las expresiones de la tentación de trascender, otra vez de trascender a la muerte, de trascender de esta vida hacia otra más bonita, más simpática y con fresco lora pino. Y si lo abordas desde el punto de vista de lo trascendental, lo que están haciendo es sustituir una versión de la trascendentalidad que suena ya un poco apolillada y tiene moho y necesita más naftalina para sobrevivir, por otras formas más socialmente aceptables, más adecuadas a la época, al New Age fundamentalmente, pero que son nuevamente la tentación trascendental, son otras formas de trascender al conocimiento humano, al conocimiento de lo real, no, la astrología me permite saber cosas, a los poderes humanos, no, Castaneda me enseña a convertirme en cuervo, yo sigo esperando que un castanedólogo se convierta en cuervo, todavía no lo consiguen, puedo mover cosas con la mente, puedo trascender y hacerme el uno con el todo sin el ridículo de la adoración de la monarquía, entonces si lo vemos más desde el punto de vista de la tentación trascendental equiparamos más fácilmente las religiones con estas creencias que finalmente ofrecen, es el mismo producto, simplemente que el empaque es totalmente distinto, el producto es el mismo, es el no moriré del todo amiga mía que decía algún poeta, un poeta mexicano, no me acuerdo ahora quién eres, quién era, no morir del todo, no trascender a nuestra vida y creo que allí es donde estaría el punto, yo hay un paréntesis que quiero hacer rápido, ya sé que hablo demasiado, no, no, para eso estamos aquí, cuando se habla de espiritualidad generalmente se habla, se refieren al espíritu como el alma inmortal del ser humano, de una u otra forma, al final en la gran mayoría de los casos la definición recala en el alma inmortal, es alma inmortal que podrás hacer que sobreviva o reencarnarás en un animal horroroso que huele mal, pero, pero que es el alma inmortal, yo cuando hablo de experiencias espirituales mucha gente, yo hablo de la grandeza del espíritu humano y mucha gente te dice ya ves tú crees en el alma inmortal, no, porque en la misma semántica la espiritualidad es una experiencia subjetiva enormemente satisfactoria que precisamente llena ese hueco de la experiencia del disfrute subjetivo, probablemente sea el que tienen los santos cuando entran en éxtasis después de dejarse la espalda en carne viva a latigazos y es el que yo puedo obtener, no sé, escuchando no sé, estoy pensando coros, música vocal, Child in Time de Pink Floyd, música sinfónica, coral, a Bach, es decir, para mí eso es la espiritualidad, claro que creo en eso, tengo una experiencia subjetiva enormemente satisfactoria, enormemente a veces estática, el día que yo me paré por primera vez entre los comedores de patatas en el museo Van Gogh de Amsterdam, solté a llorar y tuve una experiencia espiritual profunda simplemente que no era sobrenatural, no era trascendente, era una experiencia del momento, cuando oyes esa canción que te pega en el momento más adecuado, el día que o te dejó la novia o te dijo que sí o el novio o le novie y estás en las condiciones ideales para que una canción te destroce o te eleve a los cielos, es una experiencia espiritual y creo que es importante contarle a los creyentes que se puede fácilmente tener esa experiencia y constantemente tener esa experiencia sin necesidad de lo sobrenatural y lo trascendente, porque son los elementos de lo sobrenatural y lo trascendente, los verdaderamente importantes, esté o no presente la figura de un dios. Hay una frase que bueno, que recuerdo haber escuchado en alguna ocasión, precisamente un ejemplo muy parecido al que tú pones, una experiencia religiosa es que a veces para poder hablar en cuanto a las experiencias, a veces sí es necesario, fíjate, y esto no es como invalidar, si tú, como dicen así, si tú no has conocido a Jesús, entonces no puedes hablar, y si no lo has sentido en tu corazón, yo también sentí esas cosas, yo también sentí la presencia del Espíritu Santo, yo también tuve todas esas experiencias que ustedes tuvieron y es muy similar una experiencia religiosa a eso que acabas de comentar tú, el detalle es que la gente lo confunde, o sea, realmente no hay trascendencia, realmente no hay espiritualidad, realmente no hay presencia del Espíritu Santo, realmente no hay nada de eso, simplemente cuando alguien dice es que yo creo por una experiencia personal, porque yo sentí, yo vi, Dios me habló mediante una señal, yo les digo, yo no voy a negar que tú tuviste una experiencia porque yo no estuve ahí, yo no soy quien para decirte no, tú no viviste eso, el detalle, es más, yo te voy a creer que tú viviste algo, el detalle y la pregunta es, eso que tú crees que pasó, es realmente lo que tú crees que pasó, o sea, tú tuviste una experiencia y tú se lo adjudicaste al Espíritu Santo, eso se lo criticó esa interpretación, exactamente, entonces tú estás interpretando que fue el Espíritu Santo, pero no necesariamente tuvo que haber sido, a lo mejor fue otra cosa, a lo mejor tuviste una alucinación momentánea, a lo mejor tuviste un sueño muy lúcido, por decirlo así, tú crees que pasó, a mí me ha pasado, es más, yo no fumo, pero yo en alguna ocasión soñé y fue tan vívido que yo fumaba, yo tengo un recuerdo, yo fumaba, en algún momento yo me quedé así como que, en algún momento yo me acuerdo que yo estaba fumando, pero no es cierto, era un sueño, yo nunca fumé, entonces hay veces que la gente puede tener recuerdos falsos mediante una creencia bastante bien, como, ¿cómo se le dice? una creencia muy fuerte en algo, entonces, en muchas ocasiones la mente puede interpretar cosas de una forma, muy extraña, y eso es así, pero no necesariamente eso es la realidad, entonces, cuando uno siente, por ejemplo, ese éxtasis, cuando estás en la iglesia y todos están gritando y tú tienes el deseo de creer, tú tienes el deseo de orar, el deseo de hablar en lenguas, igual que las demás que están ahí, vas a hablar en lenguas, entre comillas, pero no porque estés hablando en lenguas, sino porque tú entras en un estado, en un estado de, de, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra, es como un tipo, un estado alterado de la conciencia, por decirlo así, en el cual tú, tú, tú te, tú te, te metes tanto en el personaje, ¿sí? Deseas tanto creer que, que prácticamente te vuelves parte de esa alucinación colectiva, de esa locura colectiva, entonces pasa lo mismo, entonces ahora, ahora viene lo que yo, lo que yo voy a plantear, una, una experiencia religiosa es tan fuerte, sobre todo cuando estás bien convencido de esa creencia, porque es una sensación similar a escuchar una obra musical o un, una pieza musical que te, que te causa éxtasis, que te, que te causa un sentimiento sublime, o, o es un, o es un, un sentimiento tan parecido al sentimiento de tener sexo, por ejemplo, es algo, es algo que se siente mucho, es algo que, que, que hace que el cerebro desprenda a ciertos químicos que, que, que segreguen sustancias que, que causen satisfacción, entonces, entonces eso es lo que, lo que, lo que muchas personas no entienden, y se, o sea, es hasta cierto punto comprensible porque, porque no se tiene que saber todo eso, pero en el momento que te lo cuestionas, es, digo, yo, yo considero precisamente por eso te decía anteriormente que, que se debería enseñar a los niños pensamiento crítico desde un primer momento, porque, qué triste que no se les enseñe a pensar y que tengas adultos que crean en Santa Claus, ¿me explico? Sí, la ciencia allí nos ayuda a entender los mecanismos de nuestro cerebro, ¿no? Todo el trabajo, por ejemplo, de Elizabeth Loftus con las falsas memorias fue fundamental cuando el pánico satánico de los Estados Unidos en los años 80, la gente creía que todos los niños eran sometidos a rituales satánicos espantosos y demás, y se les implantó, terapeutas sin escrúpulos implantaban memorias falsas en los niños respecto de abusos de los más diversos que llevaron a gente inocente a la cárcel, ¿no? También, por ejemplo, los estudios hechos sobre qué pasa cuando el cerebro está bajo ciertos fármacos o privado de oxígeno, pues ha permitido explicar cuáles son las aparentes experiencias cercanas a la muerte y que no son precisamente el que estaba yendo al cielo y luego te regresaron. La experiencia es real, pero la interpretación era incorrecta y tenemos mejores interpretaciones. Hay una hipótesis que siempre me ha fascinado a mí, que es cómo surge la idea de la vida después de la muerte y son los sueños. Cuando la gente no sabía lo que eran los sueños, se moría el tío Trucutú y tres semanas después que ya lo habías enterrado, ya olía mal, había que deshacerse, sacarlo de la casa, estaba apestando todo, se estaba poniendo verdes, se hinchabas, ya no parecía el tío Trucutú el que era bien simpático, y vas, lo entierras y tres semanas después sueñas con él y te conversa cosas y demás. No es irracional pensar que está viviendo en otro mundo, más allá donde está viviendo de nuevo. Es una de las hipótesis que me parece más interesante, es indemostrable, pero sirve para la reflexión que haya avivado en el ser humano la idea de que hay una vida después de esta y cuando te haces consciente de la muerte, que somos el único animal que es consciente de que va a morir, hay animales que son conscientes de que sus congéneres mueren, los elefantes son un caso bien conocido, pero somos el único animal que sabe que se va a morir, y entonces enfrentar, enfrentarlo eso con la invención de lo trascendental, de poder trascender a esta vida e incluso tener una vida mejor, sin depredadores, sin fríos, sin enfermedades, sin dolor, sin gente que te insulte en la calle, pues es muy seductor, y las mentiras seductoras siempre van a ser más interesantes que las verdades frías y dolorosas, me parece una forma interesante de ver cómo construimos ese imaginario sobrenatural trascendental que además se construyó en la época en que el universo era verdaderamente temible, no sabíamos qué pasaba, por qué había terremotos, por qué había inundaciones, por qué llovía, por qué no llovía, por qué la manada de ñus que pasaba por aquí todos los años ahora ya no pasó y no tenemos que comer, es decir, para nuestros ancestros debe haber sido un mundo aterrador, si alguien me dice yo vivo con mucho estrés porque tengo cosas en la oficina y regresate 30 mil años a cualquier lugar donde esté presente el Homo Sapiens o el Neandertal o el Denisovano y eso era vivir con estrés papá, lo que tú tienes es postureo puro y duro y encontrar la esperanza de lo trascendental en aquel momento pues hombre a mí me parece no sólo válido sino un elemento de supervivencia pero como otros elementos de supervivencia del pasado mantenerlo en la actualidad puede ser tremendamente dañino también olvidamos cosas que eran normales como la esclavitud pues olvidemos también la religión exactamente el detalle es que mucha gente no quiere olvidar la religión y también justifiquen la esclavitud porque precisamente el dios de su biblia mucha gente pues tiene que justificar porque dios ponía leyes para cómo tratar a los esclavos entonces si no quieren soltar a la religión exacto sí 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 está en el nuevo testamento le decía a los esclavos que sirvieran y fueran obedientes usamos incluso a los más crueles entonces bueno ya desde ahí no tenemos mucho más que hacer las epístolas no de las epístolas no me acuerdo cuál ahora sí entonces perdón digo ah no no yo quería igual si para cerrar bueno para cerrar este punto porque te quería hacer una pregunta una pregunta sobre el mismo término de espiritualidad no sé si que yo no no adelante dispara ah bueno va tú crees esta pregunta va para ti tú crees que se puede ser espiritual sin necesidad de usarlo como como un término místico o sea puede ser una persona espiritual sin creer en dios por ejemplo por supuesto absolutamente siempre he dudado de la creencia de algunos que creyeron obligados en el pasado por ejemplo de los artistas los artistas pintaban santos porque tenían que pintar santos el día que no tuvieron que pintar santos es muy difícil que encuentres un pintor ahora que se dedique a pintar santos la experiencia subjetiva profunda del ser humano existe independientemente de la deidad e independientemente de la creencia en lo trascendental y nuevamente depende tenemos allí que adaptar la definición de espiritual a algo que no tenga nada que ver con el alma inmortal o que el espíritu humano no sea el alma inmortal sino el espíritu humano sea nuestra capacidad por ejemplo de empatía es decir cada vez que ves un video de gatitos que dices ay que mono estás teniendo una experiencia espiritual es una experiencia espiritual estás empatizando con otra especie estás sintiéndote parte de otra especie lo quieres proteger quieres hacer un montón de cosas que son totalmente subjetivas y te llenas de emociones yo no creo que sean emociones baratas los de los videos de gatitos son emociones muy profundas y muy serias y hay un nivel de espiritualidad en ello y un nivel de espiritualidad en en el salvar por ejemplo un animal que está sufriendo ya no digo un ser humano esta empatía que tenemos hacia otros seres humanos y hacia otras especies esa idea del hombre de que puede cambiar el mundo para mejorar todos es profundamente espiritual es porque tiene los mismos o parece tener los mismos disparadores hormonales subjetivos emocionales neuronales que las experiencias de los santos estáticos de eremitas en el desierto nada más que es más útil salvar un gatito y mira que yo prefiero a los perros pero pero se me entienda estas emociones son lo que llamamos espiritualidad es precisamente ese universo emocional subjetivo que todos los seres humanos tenemos creamos o no en dios no hay salvo en la sociopatía o en la psicopatía yo no creo que hay un ser humano que no tenga ese tipo de experiencias y ese tipo de experiencias sorpresa nos definen como especie y además nos dan honra como especie precisamente y te lo pregunto por lo siguiente digo no esto es una curiosidad de hecho ahorita vamos a leer comentarios pero entre el público está Julián Dordelli amigo de la navaja de Hitchens que te manda bastantes saludos de hecho y dijo ahorita que también estás invitado a la navaja de Hitchens cuando gustes cuando quieran yo soy encantado exactamente bueno él y yo nos conocimos en una tertulia que hicieron en Canal de Razón o Fe en donde se hablaba de la espiritualidad y la mayor parte de la gente y hablando de los ateos decían que no o sea la espiritualidad no debería de ser usada no debería de ser un ateo no puede ser espiritual porque no cree en cosas de ese tipo y algo que me llamó bastante la atención es que creo que Julián y yo fuimos los únicos que opinábamos que si se puede ser espiritual sin ser creyente entonces hablábamos nosotros sobre ejemplos muy específicos por ejemplo Julián citaba a Carl Sagan diciendo que se puede tener una sensación de espiritualidad al ver la inmensidad del cosmos al ver lo maravilloso que es el espacio y todo lo que queda por descubrir esa sensación de satisfacción al saber cómo funcionan las cosas o sea es una experiencia sublime y él usaba incluso de manera poética y muy bonita Carl Sagan un grande él tenía una frase maravillosa que decía somos polvo de estrellas nosotros siempre hemos estado aquí y siempre vamos a estar aquí no en la misma forma pero nuestra materia se va a transformar y vamos a llegar a ser parte de nuevo del universo y vamos a estar siempre entonces es una manera muy bonita de ver las cosas y es una experiencia es una manera muy espiritual de ver la vida ¿no? Sí simplemente extraes la idea del alma inmortal del ser humano del concepto de espiritualidad todo lo demás se mantiene sin necesidad de eso lo acabas de decir yo me acordé hace dos veranos el verano de 2021 fuimos a un lugar donde no hay contaminación lumínica estábamos en un camping en la familia y mi hijo tenía en ese momento 13 años no 12 por cumplir 13 y salimos a ver con una aplicación que tengo yo de mapas estelares mira ese es Júpiter y ahí está esto y mira esa constelación mira la forma que tiene y de pronto el niño me dice oye papá y esa raya blanca que hay allí que es le digo acabas de descubrir la galaxia es la vía láctea y se quedó un instante así es lo que sintió ese niño en ese momento habiendo descubierto la galaxia en la que vive si no es una experiencia espiritual no sé qué sea evidentemente ¿cómo? si estás viendo la galaxia de canto y luego ya le doy la explicación científica pero el asombro de ver la vía láctea es ante todo emocional y aquí hay un elemento muy importante que yo llevo años peleando esta idea de que hay una dicotomía entre razón y emoción a mí me parece una estafa brutal porque solo tenemos un cerebro para la emoción y la razón y todas las emociones se racionalizan y todos los logros de la razón tienen una componente emocional cuando Newton descubrió por qué las manzanas caían en perpendicular y no en ángulo que es en realidad el problema que le llamó la atención a Newton con la manzana no que cayera sino que cayera perpendicular al horizonte debe haber sentido una emoción enorme y Einstein cuando le sale un experimento mental y cualquiera en el momento que consigue un descubrimiento científico evidentemente tiene una experiencia emocional y una experiencia espiritual por cierto ya encontré al comediante se llama Dave Allen se los muestro aquí lo había escuchado sí 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 es el maravilloso Dave Allen y les recomiendo mucho sus vídeos del primer contacto con Dios y del día que lo mandaron a la escuela católica aterrado alguna vez alguna vez vi un vídeo un clip de un vídeo de él ahorita que me menciones el nombre hice como que el clip pero así así fue hace mucho pero sí sí me suena vale muchísimo la pena es brillante ahora fíjate qué interesante todo esto porque te quería comentar algo ahorita que mencionaste el tema del descubrimiento que oye en este esto es esto es la vía láctea que hace ese descubrimiento y te quedas un momento así cuando me lo estabas platicando te va a sonar a lo mejor chistoso pero se me puso la piel de gallina tantito porque porque imaginarte el momento en el que descubres algo sublime como eso dices ay güey qué bonito me explico es como no sé es algo que no se puede explicar con palabras así por eso existe la poesía por eso existe la música para expresar cosas que no son racionales me explico entonces este que es los sentimientos todo eso ahora menciono también el tema de la espiritualidad por ejemplo como te comentaba hablábamos de Carl Sagan y cómo expresaba esto y yo también uso la terminología o la explicación que da Sam Harris con respecto a la espiritualidad ¿no? Sam Harris es también al igual que Christopher Hitchens uno de los cuatro jinetes del apocalipsis que yo admiro demasiado o sea Hans Sam Harris para mí es una persona que ha influido mucho en mi modo de pensar y él 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 tiene una una se dedica ¿no? a dar a dar meditación guiada él él es ateo ateo de los de los duros ¿no? y él él dice que la meditación puede ayudar mucho y tú puedes ser espiritual sin necesidad de creer en Dios necesidad de entender pensamiento mágico entonces él te dice que la espiritualidad es una manera mediante la meditación o sea tú puedes llegar a tener un sentimiento espiritual de en el sentido de que tú puedes conectarte por decirlo así mente y cuerpo es decir ser consciente de de que estás inevitablemente escuchando las cosas que están a tu alrededor de que tienes tienes eh estás respirando ser consciente de la gravedad de de tu propio peso de de lo que sientes sé consciente conéctate respira y todo eso ¿no? entonces cuando yo empecé a meditar con Sam Harris porque yo lo hice en alguna ocasión me di cuenta de otra cosa y por eso hago la relación de hace rato ¿te acuerdas que te dije que tener una experiencia espiritual con Dios con el Espíritu Santo y todo eso es muy similar a escuchar música a comer algo delicioso a tener sexo todo este tipo de cosas bueno el el meditar ser consciente de ti mismo y a lo mejor hablar contigo mismo en algún momento es exactamente la misma sensación a la sensación que te da el orar cuando tú oras cuando tú rezas tú crees que le estás hablando a un Dios pero realmente te estás hablando a ti mismo y por eso se siente bien porque tú a ti mismo tú sabes lo que sientes tú sabes lo que quieres expresar y te abres contigo mismo y por eso se siente tienes una sensación como de tranquilidad después de haberlo hecho pero no es porque le estés hablando a ningún Dios simplemente tú haciendo la comparación orar y meditar sin creer en Dios porque yo lo he hecho se siente eso sientes como que te quitas una carga porque porque lo hablas porque lo expresas a lo mejor contigo mismo pero lo expresas entonces entonces esta manera de ser espiritual sin ser creyente sin tener pensamiento mágico es una de las formas en las que Sam Harris este hace este tipo de explicación no sé qué piensas al respecto ahí soy muy escéptico es decir al meditar uno se puede sentir bien pero siempre me he quedado con la idea de que ensimismarse sin ninguna técnica también te hace sentirte bien relajarte cerrar los ojitos aflojarte ay qué bonito pero no no le doy demasiada dimensión porque desafortunadamente llevo mucho tiempo buscando los estudios que dicen que hay un estado especial que es el estado meditativo y no parece existir es como la hipnosis ¿cuáles son las indicaciones de la hipnosis? que te dicen que está hipnotizado no, no, mira la evidencia anecdótica no me vale entonces ¿cómo sé que una persona está meditando? cuando le pasa esto a sus ondas alfa ya pero eso lo puedes obtener sin la técnica de meditación ya, ya pero en este caso está meditando no, mira no me lo creo creo que no se puede sentir muy bien relajándose sobre todo si vive con ciertas tensiones y demás pero todo el asunto de la tensión plena y demás creo que tiene algo de superstición detrás siento mucho ser tan escéptico para ante esto pero es una de las cosas mira con Sam Harris me preocupa la meditación trascendental y con Hitchens me preocupa su etapa marxista los dos me parecen altamente irracionales sí, no, no, no de hecho y no, fíjate va a estar chistoso porque con ellos dos Sam Harris tiene un podcast que se llama se llama Making Sense sí, sí y él en una ocasión me da mucha risa porque invitó a precisamente a Richard Dawkins a su podcast y él pues defiende mucho el tema de la meditación y todo eso entonces le dice Richard Dawkins es mega escéptico con estas cosas y le dice vamos a hacer un ejercicio no, le dice Sam Harris y le dice cierra los ojos y le empieza a decir respira sé consciente de todo esto estás aquí no sé abre los ojos mira lo que está aquí percibe los colores y no sé qué tiene una voz aparte muy tranquila o sea la voz de Sam Harris es como muy serena sí te relaja entonces dice todo esto y lo hace como una sesión de cinco minutos o menos entonces termina y le dice ¿qué te parece? y dice pues no sentí nada le dice Richard Dawkins yo estoy más con Dawkins ¿qué le vamos a hacer? no, me da mucha risa porque te digo es que fue muy gracioso uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica tenía yo muchos problemas con él porque creía en la hipnosis y entonces le decía ¿cómo sabes que una persona está hipnotizada? porque está hipnotizada no me estás jodiendo muy racional compañero bueno pero hay una cuestión con la razón y lo voy a lo estoy manejando ahora en una cosa que voy a presentar el 26 de noviembre precisamente en Monterrey no voy personalmente voy en pero es es que la razón no basta es decir la razón era lo que los griegos creían estar usando cuando trataron de explicar el mundo y fracasaron estrepitosamente y la razón siguió siendo el intento de explicar el mundo hasta la escolástica donde la razón se utilizaba como el que tenía los mejores argumentos ganaba era lo que tenía la razón y descubrimos después que la razón no bastaba que la razón tenía que aplicarse a la verificación de afirmaciones respecto de la realidad que pudieran ser constatables creo que el verdadero escepticismo ya que estábamos con esto de la espiritualidad y el mindfulness de de Harris lo que verdaderamente sustenta el pensamiento crítico no es la razón sino es la capacidad de ir con ella más allá de la razón y el amor a la razón además nos ha metido en líos como es que va en contra del sentido común no es racional el experimento de la rendija doble no tiene por qué ser racional el universo funciona como funciona y tú lo aceptas no puedes tratarlo de embutir en tu visión con un cerebro diseñado para saber si las frutas estaban maduras o podridas o si el mamut había pasado por aquí con suficiente tiempo para que lo alcanzaras y lo hicieras cansarse y lo mataras con tus perros es decir nuestro cerebro está creado para evolucionó para eso y con ese cerebro tenemos que aceptar la realidad entonces la razón que yo he defendido toda mi vida o la racionalidad más que la razón es la capacidad no sólo de aplicar nuestras herramientas racionales lógicas sino de someter todo lo que diga la razón al juicio de la realidad objetiva yo no me parece racional que las orcas coman focas porque las orcas son muy bonitas pues ya pero son las hijas de puta ¿qué quieres que hagamos? exactamente y esa capacidad de ir más allá de la razón con los métodos de la ciencia que nos hacen observar experimentar cuantificar y verificar una y otra vez es lo que realmente nos da herramientas para transformar el universo la razón es el primer paso es el primer paso que nos saca de la irracionalidad de la espiritualidad digamos sobrenatural o trascendente pero es solo el primer paso hasta que no llegas a la ciencia sigues metido en a ver quién argumenta mejor y mucha gente está convencida de que quien argumenta mejor tiene la razón ¿no? y cuando te sientas a verlo no es que el problema no es quién argumente mejor sino quién tenga más pruebas y evidencias y las evidencias trascienden a la razón exactamente sí, sí, sí aquí se hace un ejercicio de retórica generalmente cuando para convencer no tanto para demostrar que tienes la razón simplemente es demostrar o sea es convencer que tienes la razón en vez de demostrar ¿no? esa es la cosa me voy a tomar un segundo que tengo que contestar una cosa que te están llamando aquí adelante adelante sí, claro aquí te esperamos mientras vamos a mandar saludos aquí a la gente que está en los comentarios a ver muchísimas gracias a la gente que está por acá comentando y escuchándonos voy a mandar saludos rápidamente Miguel Vázquez Daniela García aquí hay un Facebook user que no tiene nombre Glosten ¿cómo estás? qué bueno que verte por acá Eduardo Adela Sauceda Mono Yaco que está por acá Julián brother, hermano qué bueno que te pasaste aquí al podcast en el claro del bosque el ripadre siempre apoyando muchas gracias Noe Jiménez qué bueno que te veo por acá Dionely qué bueno que también estás aquí en el podcast ella fue una invitada una vez aquí en el podcast de Cientismo Racional por si quieren ir al canal están ya prácticamente todos los episodios en el canal de YouTube acuérdense que también me pueden escuchar en Spotify en Spotify estoy subiendo ya todos los podcasts yo creo que para hoy en la tarde o mañana más tardar ya van a estar todos ahí en la plataforma de Spotify entonces si están si están si están interesados pues pueden escucharnos por allá también está Pipe no creo en tu Dios qué bueno verte por acá también Lupe Multiple Minimal para que sepan ella es la siguiente la siguiente invitada para mi podcast vamos a estar hablando de temas bastante interesantes y entonces por allá Juan Zavala Julio Mónica Nora Nicolás José López Héctor Soda León Javi Ana Laura Mariana qué bueno que estás por aquí ella también fue una invitada a mi podcast hace unos no es cierto la iba a invitar ella y yo hablamos perdón en TikTok no en no en no en no en YouTube ella y yo hablamos en TikTok ella 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 hablaba de astrofísica súper bueno su su canal y todo Josué Lula qué bueno qué bueno que están por acá este muchas gracias por todos sus comentarios y si tienen ya mero vamos a terminar la conversación entonces si tienen alguna pregunta algún comentario ya quedan unos minutos para hacer las preguntas entonces esta es oportunidad bien perfecto bueno bueno estábamos en cuanto al tema de lo espiritual ¿verdad? que no recuerdo exactamente yo te comenté lo de lo de Sam Harris y luego tú tú dijiste no me lo creo no te lo crees entonces es que es que me habías comentado de de una ay cómo fue de que es espiritual ah porque 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 están hipnotizados no me estás jodiendo eso es lo que me acuerdo sí 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 mira yo cuando era pequeño otra en mis ganas de creer yo me leía Lobsang Rampa y entonces trataba de tener experiencias fuera del cuerpo y esto implicaba relajarte tirado panza arriba relajarte y sentir que salías de tu cuerpo que sentía bien ¿no? pero nada más nunca salí de ningún lado luego me enteré de que todo lo había inventado un fontanero irlandés vago que se escribió esos libros para no tener que seguir destapando excusados atascados y escribió capitalismo al fin y al cabo sí 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 escribió el tercer ojo y todas las historias de de Lobsang Rampa yo creo que es fácil promover este tipo es que es tan estúpidamente fácil jugar con la emoción y con el sentirse bien hay un experimento que yo hice pero hice ya en plan escéptico pero lo viví con la gente que vendía el control mental Silva la gente que vendía el control mental Silva decía que tú podías por ejemplo crear un espacio de estacionamiento cuando andabas por la calle entonces si aplicabas el poder mental ¡pum! aparecía un lugar donde estacionarte en el centro de la Ciudad de México a las una y media de la tarde en viernes por decir una imposibilidad física y ellos hacían un experimento que era muy interesante cuando tú llegabas y te estaban tratando de enganchar para la secta te hacían cerrar los ojos echar la cabeza atrás y alguien echaba un rollo hablaba y te suavizaba y te decía que te relajaras lo de siempre y luego te preguntaban cuánto tiempo había pasado y la mayoría de la gente calculaba que había pasado mucho menos tiempo del que había pasado y esta era una demostración según su secta de que habías entrado en un estado especial que el señor Silva te podía enseñar a alcanzar de manera consuetudinaria mediante por supuesto el pago de una jugosa mensualidad y luego lo hicimos con varias personas esto y efectivamente funciona bajo ciertas condiciones de relajación de aislamiento sensorial tu percepción del tiempo varía es magia no hombre es una función de tu fisiología que es imperfecta porque tú eres tienes un cuerpo imperfecto rodeando un cerebro imperfecto y cuando te haces consciente de eso eres menos lábil a que te cuenten ese tipo de historias no sé si sea relevante pero bueno es parte de mi escepticismo con la meditación y ese hay un vídeo sobre meditación que son los que más me han insultado me insultan mucho por mis vídeos pero ese es de los buenos es que es que bueno creo creo yo que al fin y al cabo es que es un tema es un tema que si requiere como si requiere como mucho análisis yo yo no estoy totalmente en contra de poder de poder abrirme y aceptar algunas cosas y poder experimentarlas incluso porque no porque al fin y al cabo yo considero que si hasta cierto punto nos cerramos bueno no digo que yo no soy cerrado ni considero que tú lo seas porque dices yo lo he intentado pero no he sentido nada y eso está bien porque al fin y al cabo parte de es la experimentación de las cosas ahora el detalle es el detalle es en cuanto al tema espiritual y todo esto no sé a ver cómo cómo será cómo será el identificar específicamente imagínate que en un momento vamos a vamos a ponerlo así identificar específicamente el por qué de manera científica esto es un caso hipotético cuál es la razón del por qué sentimos esto espiritual que lo identifiquemos así sabes que aquí está el el Doyle científico se hizo la revisión por pares y ya ya es una teoría científica bien fundamentada lo espiritual lo espiritual se va a volver ciencia al fin y al cabo o sea ya no va a haber una manera de considerarlo sublimio subjetivo porque va a tener una explicación no sé si me explico conocemos los mecanismos de la subjetividad cada vez mejor en términos de neurotransmisores en términos de conexiones cerebrales en términos de 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 distintas hormonas que intervienen en 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 el en el elemento del placer que finalmente hay un esto se basa en una en un en una experiencia placentera la experiencia placentera tiene un valor de evolutivo clarísimo así como el dolor evoluciona como un mecanismo de alarma de algo va mal aquí préstale atención el placer evoluciona como un mecanismo de decir por este camino vas bien esto es lo correcto luego luego el placer nos hace nos hace barbaridades por ejemplo el azúcar es tan poco es tan poco frecuente en la en la dieta primitiva que desarrollamos un enorme placer por el azúcar el día que el azúcar fue abundante pues engordamos como cerdos porque tragamos cantidades irracionales de azúcar o estamos satisfaciendo ese placer que surgió por un motivo evolutivo pero su función evolutiva quedó derrotada al desaparecer la escasez de azúcar es un ejemplo yo creo que en ese sentido el placer lo entendemos el placer lo entendemos cada vez más desde el punto de vista químico lo entendemos es más desde el punto de vista evolutivo y seguimos disfrutándolo esto esto es y aquí voy a una frase era de ay Dios mío yo olvido nombres con una facilidad absolutamente pasmosa entiendo yo también pero ese fue un premio Nobel de física que que decía precisamente que el conocer la evolución de las flores como una flor se convierte de una semilla crece y luego se convierte en la flor y luego se marchita y quedan las semillas y demás el conocer el mecanismo biológico el mecanismo evolutivo que permitió llegar a eso no disminuye nunca en ninguna medida el placer que se siente al contemplar una flor hermosa y creo que tenía toda la razón del mundo es decir mucha gente teme que al comprender algo se pierda la magia y yo no lo creo yo creo que al contrario puedes incluso profundizarse la experiencia estética por lo tanto la experiencia placentera por lo tanto la experiencia espiritual pongo un ejemplo y nuevamente vuelvo a mi hijo porque estoy redescubriendo el mundo es lo bueno de tener un hijo de esa edad es que uno redescubre el mundo constantemente veíamos florecitas en los prados aquí en los parques del barrio eso es un diente de león una flor amarilla así pompón amarillo muy bonito eso es un diente de león y tienes un pompón de semillas blancas con paracaídas que le soplas y salen todas volando los semillas estas son los pétalos o qué pasó aquí no lo sé voy a averiguarlo y nos pusimos a averiguar cuál es el proceso de que la flor se poliniza se cierra se transforma internamente y finalmente se abre nuevamente como las semillas estas del pompón blanco del diente de león ahora me parece mucho más hermoso ver un diente de león amarillo y saber qué se va y por qué proceso se va a convertir en este que soplamos y hacemos cosas en cámara lenta muy bonitas con nuestros smartphones porque lo hice con mi hijo claro por lógico entonces no creo que el conocimiento no creo que la comprensión del mecanismo de nacimiento de las estrellas o del mecanismo de formación de la galaxia o del mecanismo de formación de los propios planetas de nuestro de nuestro sistema solar a partir de un disco planetario gaseoso hace ocho mil no me acuerdo de millones de años sí creo que ocho mil quinientos no me reduce para nada la emoción que siempre siento hoy venía yo para acá veo que hay luna llena y siempre me acuerdo que es una piedra que está ahí colgando reflejando el sol y es una piedra que está colgando en la nada y por más que lo entienda y pueda hacerte las fórmulas de por qué no se cae ni se va sigue siendo hermosa y la contemplación de la luna para mí siempre ha sido una de mis actividades más espirituales es un pedrusco que está ahí colgado entenderlo no reduce la espiritualidad la ciencia no excluye lo emocional pero muchas veces la gente que se centra en lo emocional y en lo espiritual quiere excluir a la ciencia le tiene miedo que le quite algo y yo nunca he visto que me quite absolutamente nada sí 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 es cierto ahora yo considero que en muchas ocasiones y es cierto yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo el único problema no es tanto el sentir algo sublime a todo esto es que la gente quiere que eso que ese sentimiento sublime sea sobrenatural o vaya más allá de nuestro entendimiento porque sí te voy a poner un ejemplo ahorita mencionaste algo que me llamó bueno que me llama atención precisamente por esa necesidad de pensamiento subjetivo voy a poner primero es el tema de la duro de rendija y otro tema es un tema de la espiritualidad y la creencia en este tema bueno obviamente has escuchado el tema del secreto esto de que el universo conspira a tu favor y todas estas cosas ah sí conspira contra mí conspira contra mí algo trae contra mí no sé algo malo hice en una vida pasada pero bueno el punto es que esta idea de que el universo conspira a tu favor es bien gracioso porque mucha gente que es no creyente se traga esa idea se hizo famoso por Oprah ese tema de hecho en la navaja de Hitchens hablamos hablamos de ese tema con Marco Witt no Marcos Witt no es él es Marco Witt es un amigo ateo profesor de ciencias que vive aquí en Monterrey y él y la navaja de Hitchens hablamos sobre el tema del secreto el tema es que este tema del secreto de que si tú lo deseas mucho se te va a cumplir y todas estas cosas como digo viene de Oprah en donde ella estaba deseando muy fuerte tener el papel para una película y todo eso y ella lo deseó tan fuerte que en ese momento que lo estaba deseando tan fuerte le llamaron para darle el papel entonces ella dice wow esto funciona pero pues ignorando que a lo mejor había 20 personas más que deseaban muy fuerte tener el papel y no se les cumplió eso es otro tema el detalle es que como ella es una persona muy influyente pues se hizo famoso este tema lo que no sabe mucha gente es que esto del secreto o esto de que el universo conspira a tu favor fue escrito y fue ideado por un mormón es una idea mormona en la doctrina mormona se cree y yo he hablado con mormona me encanta hablar con creyentes entonces yo he hablado con mormones los invité a mi casa y toda la cosa y muy bien y tal entonces ellos yo les hice la pregunta directa y no nada más a una pareja sino a varios distintos les dije ustedes creen que si tú le pides a Dios Dios te va a cumplir ellos dicen sí Dios te contesta el 100% de las veces así de sencillo entonces es común que esta idea de que si tú crees muy fuerte si tú lo deseas muy fuerte se te va a cumplir es una doctrina mormona entonces mucha gente no lo sabe y cree que es algo espiritual de los astros y del universo cuando viene de los mormones pero bueno es otro tema el punto es que la gente cree muy fuerte en estas cosas y quiere que sea sublime quiere que sea sobrenatural quiere que sea algo donde tú eres parte del universo y como tú eres parte del universo entonces el universo tiene que conspirar a tu favor porque al fin y al cabo se tiene que satisfacer a sí misma y es una conciencia todo junto es una tontería pero bueno hay ahora poniendo el ejemplo que tú mencionaste hace rato del experimento de la dora rendija la gente cree y hay videos y hay gente repitiéndolo como loros en internet y en todos lados diciendo no, no es que si es un experimento muy interesante donde se pasan unas partículas por una rendija y se comportan de una manera pero al momento de ser observadas se comportaban de otra forma eso quiere decir que ya son conscientes de que las están observando por eso mismo se comportan distinto y no es así no es así de hecho en ningún momento ni siquiera los mismos investigadores llegaron a la conclusión que están llegando estas personas youtuberas y perdón yo también hago videos en YouTube y todo esto pero mínimo nosotros nos tratamos de informar un poco ¿qué pasa? y esto es una explicación que estaba dando un colega humanismo Bruno que lo mando un saludo él es un gran conocedor de la física y de todo esto y él lo explicó de una forma que creo que te va a gustar bastante cómo se explica esto imagínate vamos a a veces no entendemos el tema de las escalas fíjate bien esto está bastante interesante a veces no entendemos el tema de las escalas cuando hablamos de una partícula una partícula aunque sea muy pequeña ocupa un espacio en el universo el detalle es que es tan pequeña que cosas cosas que a lo mejor de nuestra escala no las pueden afectar de manera directa porque entre comillas nosotros no sabemos si las estamos tocando o no entonces si tú haces pasar esas partículas por una rendija por decirlo así van a computarse de una forma ¿qué pasa? que el campo visual también genera una serie de partículas que intervienen en la trayectoria de esas partículas y el ejemplo era imagínate que la partícula esa tiene el tamaño de una bola de billar y pasa por la rendija y se comporta de una forma pero tú con el campo visual haces que pasen otro tipo de partículas que también tienen el tamaño de una bola de billar entonces al cruzarse pues van a topar entre ellas y va a hacer que esas partículas se comporten de forma distinta y no porque las partículas tengan una inteligencia colectiva y digan ay me están viendo déjame comportar distinto no simplemente que tú estás interviniendo en la trayectoria de esas partículas por lo tanto haces que se comporten de manera distinta o sea es algo bien sencillo estás haciendo que pelotas del mismo tamaño choquen entre sí y cambie su trayectoria ¿me explico? entonces es bien interesante porque la gente cree le quiere creer que es que son inteligencia y por eso hacen cosas distintas no no es así pero es que el problema es la interpretación y ahí el experimento de la rendija doble es otra cosa porque en ese las partículas experimentan su doble su doble característica clásica y cuántica pero sí las observaciones parecen parecen alterar los resultados de una observación es decir cuando uno lo observa se comporta de una forma cuando uno lo observa se comporta de otra parece ser que es la observación no lo sabemos el problema se dio cuando los físicos trataron de encontrar una explicación humana para una observación física y entonces se desarrolló lo que se llama la interpretación de Copenhague y es esa es la interpretación de que la observación cambia el el acontecimiento no está demostrada es una interpretación y es independiente tú puedes manejar la mecánica cuántica sin acudir a eso aquello es filosofía no tiene nada que ver con la física lo que mucha gente no sabe es que Heisenberg no no Heisenberg si el gato no Schrodinger 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 hace el experimento mental del gato para demostrar lo estúpida que era la interpretación de Copenhague es decir sin querer tú no sabes si la partícula se emitió o no se emitió hasta que la observas y cuando la observes en ese momento se determinará si el gato está vivo o muerto exactamente lo cual es una perfecta estupidez el gato estará vivo o estará muerto desde antes el experimento mental de Schrodinger existe precisamente para decirnos que cuidado la interpretación de Copenhague no tiene la solidez que tiene la física es una interpretación filosófica que es lo que pasa que a los físicos de aquel momento les horrorizaba que la cuántica desafiara su sentido común es lo que dice Einstein cuando dice yo no creo que la naturaleza juegue a los dados cuando piensa en lo aleatorio de la mecánica cuántica que él mismo descubre dice no, no esto tiene que tener una lógica subyacente porque si no sería Dios jugando a los dados que también mal interpretada la afirmación de Einstein por todos lados porque se refería concretamente a los resultados extraños de la cuántica pero a ver si ya nos acostumbramos a que la realidad desafía nuestro sentido común yo se lo he dicho en muchas ocasiones mira tú sales vas al mar y ves el horizonte ¿cómo es el horizonte? recto tu sentido común te dice que es recto pero has aprendido a aceptar que la tierra es un esferoide pero tu sentido común te dice que es recto y si te atendes a tu sentido común la tierra es plana dos si tú una noche como la que comentábamos antes te sientas en el bosque y miras el cielo unas dos horas vas a ver que el cielo se mueve la galaxia completa se mueve y tú no Brasil yo estoy en un sitio sólido y firme entonces esto está girando a mi alrededor eso es lo que me dice mi sentido común luego entonces Tolomeo tenía razón y la tierra es el centro del universo bueno hemos aprendido que no que esto es una ilusión óptica que se produce cuando la tierra gira si bueno pues lo mismo nos tiene que pasar con la cuántica lo que pasa es que es tan aparentemente misteriosa la cuántica desde el punto de vista de este cerebro evolucionado para encontrar fruta fresca que 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 los los locos y los los místicos han salido corriendo con la física cuántica y que te juran que va a demostrar que la magia funciona y te va a explicar la conciencia y te va a demostrar que Dios existe y que y que el mundo es imaginario y vivimos en la matrix todo es cuántica porque se están interpretando como le sale del forro de los calcetines y no es así la física dice una cosa y las interpretaciones que hacemos de ella tenemos que tener mucho cuidado con mucho cuidado también así se interpretan los milagros ah es que yo tenía muchas ganas que pasar esto y pasó seguramente lo que pasa es que hay una relación causal entre yo y el universo completo y Dios me hizo caso podríamos aplicar la navaja pero la de Okam aquí aquí la de Okam sí o sea no puedes meter elementos adicionales en una explicación cuando no están demostrados cuando no son necesarios y y y es lo que le pasa a la gente con la cuántica es lo que le pasa a la gente con muchas cosas porque una cosa casi como hay que enseñar el pensamiento crítico hay una parte del pensamiento crítico que es muy importante que nunca difundimos y que la gente dice muy poco y es decir no sé oye cómo es posible que haya ocurrido esto no sé ah tú no tienes una explicación entonces la explicación es Dios no 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 tú tampoco sabes tú te estás inventando una explicación pues tenemos que aprender a decir no sé tenemos que aprender a decir no tengo idea a mí constantemente en los vídeos sobre ateísmo aparece uno pero parece que es el mismo siempre pero tiene muchos nombres entonces tú me podrías decir cómo se creó el universo no entonces ya Dios lo exigió no no sabemos pero vamos averiguándolo lo averiguaremos o nos quedaremos sin saberlo y no va a pasar absolutamente nada si no lo averiguamos sigue sin tenser un argumento para la existencia de tu Dios la ignorancia te vas a morir sin saber muchísimas cosas reconciliarse con nuestra ignorancia luchar contra ella disminuirla en la mayor cantidad posible está muy bien pero reconciliarse con el hecho no sé y cuando tú dices no sé en ciertas cosas la gente se queda como ¿qué ha dicho este tipo? no tiene idea y tú tampoco exacto de hecho sí parece que hasta pensamos igual porque yo siempre he dicho decir no sé también es válido o sea hay muchas cosas que no conocemos y desgraciadamente decir no sé suena mal y precisamente eso algo que dijiste tú nuestro cerebro ha evolucionado para encontrar fruta fresca es que también una cosa nuestro cerebro ha evolucionado para darle sentido a todo y precisamente eso ha hecho que hayamos sobrevivido oye veíamos algo que parecía peligro le dábamos una explicación y huíamos y eso nos nos permitía sobrevivir veíamos patrones por eso la pareidolia por eso muchas cosas que nosotros le hallamos relación a todo tratamos de darle un sentido y por eso los dioses y por eso todo y tratamos de llenar todos los huecos de ignorancia por eso el dios de los huecos queremos llenar todos esos huecos de ignorancia con dios con creencias con todo cuando no entendemos algo sentimos una sensación de inestabilidad y de vulnerabilidad por lo tanto queremos sentirnos llenos con eso que no entendemos entonces le damos esas explicaciones espirituales o místicas o religiosas o lo que sea pero que sentido tiene alimentarte con un alimento falso exacto pero al fin y al cabo al fin y al cabo yo estoy de acuerdo al fin y al cabo mucha gente no está como que no está consciente que evidentemente hay cosas que no sabemos y precisamente ahí hay una cosa y te digo yo respondo algo bastante bastante similar a lo tuyo es ¿qué pasó antes del Big Bang? no sé ¿había tiempo? aparentemente no o a lo mejor no se comportaba igual no lo sé a lo mejor era un tiempo negativo a lo mejor el universo es cíclico no sabemos o sea hay varios modelos matemáticos en los cuales se propone cómo el universo se comporta pero hasta ahí se sabe no a ciencia cierta todavía no ¿y qué pasa? nada algún día lo descubriremos ojalá y sí bueno no ojalá porque ojalá significa Dios quiera o ala o si Dios quiera o ala yo diría oj Odín porque me gusta más Odín ¿no? pero bueno es muy curioso que quienes manejan ese tipo de cuestiones donde no te aceptan el no sé aceptan los misterios teologales con toda tranquilidad y cuando les pregunto sobre los misterios teologales te dicen es un misterio el hombre no está destinado a saberlo entonces si te estás satisfecho con esa ignorancia teológica no estás satisfecho con la ignorancia científica ¿no? es el problema de las contradicciones que siempre conllevan en sí las religiones que es un intento tan pobre tan pobre para explicar el universo que nos rodea que que siempre se tira se dan un tiro en el pie con lo de los misterios teologales he hecho muchos enemigos también eso es normal eso no pasa bueno el punto es el punto es que al final es válido es válido no saber claro es válido muchas cosas que no conocemos y está bien hay que sentirnos tranquilos con no saber la respuesta de algo y ya así es y ya que estamos en eso una segunda cosa que deberíamos aprender otras dos palabras que así como no sé son fundamentales y es me equivoqué ándale aceptar aceptar yo estaría yo estaría yo estaría contentísimo de que de que me de que me demostraran por decirlo así que mi ateísmo es falso de verdad yo lo aceptaría con gusto bueno pero hay que demostrarlo primero o sea yo no lo voy a aceptar porque sí me explico o mi escepticismo en el horóscopo es un ejemplo imagínate que se demuestra de manera clara y objetiva y todo que el horóscopo es real yo digo bueno pues ya no me queda de otra porque ya se demostró pero mientras no yo voy a seguir siendo escéptico ante esas cosas así de sencillo pero yo puedo aceptar yo puedo aceptar sin problema que me equivoqué y lo he hecho muchas veces en vivo en programas en vivo me han explicado cosas que yo no sabía y yo que me quedo maravillado en vez de enojarme como mucha gente lo hace yo me quedo maravillado y digo wow hoy aprendí hoy soy menos ignorante que antes entonces sí claro perfectamente bien no sé si quieras comentar alguna otra cosa para leer algunos comentarios no vamos a los comentarios venga perfecto bueno primero pues gracias a todos los que estuvieron aquí participando estuvo bastante interesante y todo hay relativamente pocas preguntas pero están interesantes entonces vamos a leerlas primero Mónica nos dice ustedes cómo festejan la navidad pero mi pregunta no es desde el foco religioso a mí me gusta esta temporada porque me gusta decorar con tema navideño y me preguntan por qué por qué festejo si soy atea entonces no sé te gustaría tú sí se hablará la navidad no me imagino sí 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 no de hecho tengo un vídeo completo de por qué celebro la navidad y es que hoy lo veía yo porque están poniendo ya la iluminación navideña aquí es una locura faltan más de un mes están como locos pero los seres humanos necesitamos dividir las cosas en hitos por eso celebramos los cumpleaños lo comentaba yo cuando cumplimos los 100 streamings de mi de mi de mi emisión de los jueves ¿por qué celebrar el 100 y no el 101? pues porque es redondo y es bonito y hay que celebrar algo de cuando en cuando entonces bueno ya que tenemos la vuelta al sol pues celebremos que le dimos otra y curiosamente el nacimiento de Cristo en la mitología cristiana representa la esperanza de la salvación eterna pero en la en la celebración general se convierte en la esperanza del año próximo de que el año próximo estemos mejor que haya menos guerras que que mi familia esté mejor que se cure la abuelita del dedo que tiene hinchado entonces como un elemento de de esperanza y de de cierre de ciclos me parece importante me parece importante porque es una buena oportunidad para reunir a toda la familia y comer las dos cosas son importantísimas reunirse con la familia no está mal y comer tampoco está mal y nos permite marcar etapas entonces en ese sentido es tan absurdo como celebrar el domingo o esta y la gente celebra el domingo no no trabajan porque porque claro es el día de descanso porque el domingo y no el martes porque hay una tradición son tradiciones porque tiene siete días la semana porque los babilonios así se les ocurrió ni modo tenemos cargamos con un lastre que no puedes y al fin y al cabo funciona ¿no? ¿dónde? al fin y al cabo funciona hemos aprendido a trabajar con eso y es que ese lastre la parte superficial del lastre religioso con el que trae nuestra especie tampoco lo puedes hacer de lado cuando lo intentaron en la revolución francesa fue un desastre cambiar los meses y cambiar los días y son superficialidades hombre y la navidad tiene esas características de superficialidad tiene el elemento de la celebración tiene el elemento del cierre de ciclos tiene el elemento de la esperanza y puedes celebrarla y disfrutar y te dice regalos los regalos son muy importantes porque nos generan ay qué bonito que me habrán regalado puedes tener todo eso sin necesidad de la creencia religiosa entonces yo no veo por qué privarlo y mucho menos acepto a quienes privan a sus hijos y los vuelven inferiores a los niños religiosos es que a mí me trajeron una cosa a los reyes pues a mí no porque los reyes no existen sí es cierto los reyes no existen pero pero mira los reyes son los padres tú recibes tu regalo en navidad y vienes Sancho Clos y te lo da ya luego te enterarás que no pero a los niños hacerlos víctimas del aislamiento social también me parece una crueldad entonces con todos esos elementos yo creo que se puede celebrar sin visos religiosos se puede celebrar en familia se lo puede no pasar muy bien siempre tiene un sonrido el tío que se pasa de copas y lo que pasa siempre en las reuniones familiares por los terrenos sí sí ese no falta pero pero no yo así la festejo yo me reúno con la familia nos damos regalos este año por ejemplo vienen mis nietas que no conozco porque gracias a la pandemia y demás tengo una nieta de casi tres años de más de tres años que no conozco y otra de dos que finalmente vienen para acá lo voy a disfrutar muchísimo y lo vamos a pasar en familia y vamos a hacer regalos y vamos a comer como cerdos y sí porque siempre la abuela entonces dice vamos tienes un menú de este tamaño y dice bueno y si aparte hacemos un pollito por si nos da más hambre y acá comida como para un regimiento tamales recalentados lo mejor del mundo con café pero tienes recalentados una semana y si aparte hacemos un poco de y Dios mío y esto que son tradiciones y que crean unidad familiar que crean cariño entre la gente y eso siempre está bien sin necesidad de lo sobrenatural si no fuera la navidad inventaríamos otra festividad para hacer lo mismo yo me acuerdo cuando los humanistas los ateos organizados con Paul Kurtz se peleaban de cómo celebrar los matrimonios pues ya que no había matrimonios religiosos había que hacer rituales pues finalmente lo que pasa es que lo que necesitamos es el ritual y ritual de nacimiento y ritual de los 13 años y ritual pues sí las mismas etapas que se celebran en las religiones porque son etapas humanas que necesitamos celebrar me casé y actuar como si no hubiera pasado nada no parece razonable no hay que hacer una fiesta suja sí sí de hecho ahora yo te voy a dar mi opinión como ex testigo de Jeva los testigos de Jeva no celebran la navidad yo no estoy acostumbrado a celebrar la navidad yo generalmente no decoro ni nada pero si hay alguna oportunidad de juntarme con los amigos la familia como quiera viene a la casa comemos tamales pavo todo eso y súper bien pero yo sí he estado un poquito como por el tema de mi background de testigo pues sí tengo esa distinción en cuanto a eso yo por mi parte incluso a veces como que se parecen días normales y todo el mundo está no que la navidad que no sé qué y así pero lo entiendo porque yo también incluso de niño cuando era testigo Jeva mi hermana que no que no es testigo de Jeva ella me daba regalos mi hermana mayor me daba regalos me compraba cosas y obviamente pues yo no estuve tan ajeno a las festividades a las festividades de la navidad pero pero sí o sea ya eso depende mucho creo que ya tiene más que nada que ver en el tema social como se reúne la familia lo que comen y todo eso incluso en mi familia hay ciertas actividades que se hacen específicas cuando es año nuevo en navidad y todo eso que es normal y no tiene nada que ver con el dogma no tiene nada que ver con la creencia religiosa no decimos ay el niño Jesús nació el 25 cuando sabemos que es una fiesta que ni siquiera es cristiana originalmente pero bueno así así los ateos festejamos la navidad entre comillas bueno los que festejan pero ahí va esa sería la respuesta a ver dice aquí dice aquí también un momentito Javi Javi Cortés dice ¿no creen que el nivel cultural de la gente es lo que influye mayoritariamente en el nivel de creencia en Dios? no tampoco no y aquí no es una cuestión de opiniones otra vez lo que yo opine es irrelevante lo que sabemos es que sociedades están dejando de ser creyentes que sociedades abandonan la creencia religiosa y donde tenemos las primeras generaciones de ateos es en Noruega es en Finlandia es en Islandia ¿cuál es la característica esencial de estos países? que son países post escasez que son países donde la gente no tiene miedo a la enfermedad no tiene miedo a la pobreza no tiene miedo a la indigencia de sus hijos no tiene miedo que sus hijos no tengan escuela no tiene miedo a quedarse sin casa son sociedades que tienen un estado de bienestar tan sólidamente construido que el miedo que es el gran vendedor de galletas de la religión no tiene clientela y entonces las iglesias se van convirtiendo en bibliotecas es mucho más razonable eso que tratar de convertir las iglesias en bibliotecas a chaleco entonces lo que hemos visto es que la abundancia material el reparto la distribución de la riqueza permite que si tienes una sociedad que desconozca la escasez y el miedo a la escasez tenga menos interés en la religión independientemente que haya estudiado la primaria o una ingeniería y esto es clarísimo en todos lados decía un viejo socialista británico que fue el que creó el sistema de salud del Reino Unido que es una de las maravillas del laborismo decía que la libertad es el producto del excedente económico y es tristemente cierto fíjate que hace maravillosa a Star Trek y por qué en Star Trek no hay religión porque es un mundo post-escasez donde tienes un aparato que produce lo que quieras comida ropa es una especie de organizador molecular es una sociedad post-escasez entonces la creencia esta que tenemos y que nos gusta mucho porque nos da cierta superioridad a los ateos somos más estamos más informados estamos culturalmente más formados leemos más leemos muchísimo y pensamos un montón y por eso somos ateos y la religión es producto de la ignorancia la religión es producto de la ignorancia cuando en la ignorancia hay miedo a la persona más ignorante del mundo que sea ultramillonario difícilmente lo vas a convencer a un poblado del tercer mundo en África en Asia o en América Latina que no tiene garantizada la cosecha del año que entra le vendes cualquier religión pero es por miedo a la escasez por el miedo a no tener por el miedo a no sobrevivir por el miedo a enfermar por el miedo al hambre al frío a eso de lo que el ser humano está duyendo a lo largo de toda su existencia así que no ojalá y fuera pero no lo que necesitamos para echar a la religión es una vida digna para los más desposeídos y los más desposeídos dejarán de irle a rendir culto al cura y a veces yo quisiera también hasta cierto punto comentar el tema de el tema de la creencia en Dios a veces no necesariamente tiene que ver con el nivel cultural existen religiones tenemos la cienciología donde hay gente poderosa y muy rica que creen esas cosas o sea dices a veces yo siempre trato de separar no importa el nivel ni siquiera de estudios ni económico con la capacidad de determinar o la capacidad de tener pensamiento crítico yo siempre pongo mucho hincapié en eso debería ser una necesidad básica enseñar pensamiento crítico porque a partir del pensamiento crítico nosotros podemos nosotros interpretamos la realidad es que es tan importante yo no sé no sé como ya como decirlo pero creo que es más básico que o sea es igual de importante como aprender a contar como aprender a decir las primeras palabras ya tienen que enseñarte a saber cómo identificar la realidad de la ficción ¿no? entonces entonces sí claro que sí tiene mucho que ver el tema de la educación mientras más educación hay se ha visto que el nivel de creencia ha bajado o sea eso incluso en países de tercer mundo bueno yo yo pertenezco a un país de tercer mundo así que por eso lo digo así en vías de desarrollo sí está bien yo le digo tercer mundo porque aquí estoy o sea yo sí me puedo tirar mierda a mí mismo entonces pobres exactamente entonces el punto es el punto es que sí estamos de acuerdo con que el nivel cultural y educacional sí disminuye los niveles de creencia pero no es suficiente necesitamos más necesitamos aparte aparte de que haya educación que haya una educación efectiva no nada más para desarrollar un oficio porque a veces la educación se 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 va directamente a desarrollar un oficio porque es lo que quiere vamos no 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 por sonar conspirano que nada pero lo que requiere el sistema la humanidad para seguir funcionando ¿no? necesita gente que produzca necesita gente que trabaje que 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 brinde servicios a otros para poder seguir funcionando como este gran mecanismo que es la sociedad en general el punto es siendo que que somos seres funcionales y sabemos trabajar con la realidad también hay que saber interpretarla no nada más decir esto es así porque así es hay que hay que saber interpretarla y para eso el pensamiento crítico irracional ¿no? a eso a eso es a lo que iba no sé si estás de acuerdo ¿no? sí 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 en principio claro que sí sí bueno dice dice Lula aquí sobre algo que se comentaba hace rato ¿puedes comentar otra vez lo de aceptar lo que está más allá de la razón? no sé si tienes a ver lo que yo digo es que los métodos de la ciencia están más allá de la razón porque le dan contenido al desarrollo de la razón a través de la razón tú puedes observar la realidad y emitir una hipótesis pero la hipótesis no se puede argumentar racionalmente o su solución no se da por medio del ejercicio de la razón sino se da por el medio del ejercicio de la observación de la experimentación de la cuantificación que son los métodos de la ciencia ¿no? entonces ¿qué es lo que diferencia la escolástica de la ciencia? el someter los propuestas racionales al juicio de la realidad la escolástica dice que toda la razón nos dice que el universo tiene que estar ordenado y por lo tanto tenemos el centro el sol la tierra en el centro todo gira a su alrededor y todos los cielos son perfectos porque lo dice la razón y daban motivos y daban las razones muy claras de por qué esto debía ser así y probablemente Galileo lo creyó la primera vez que puso el ojo en el ocular de su telescopio pero no se quedó con la razón sino que al acortejar la razón con la realidad dijo no esto no está así mire allí ese Júpiter que usted lleva viendo todos los días porque es el planeta que más fácilmente vemos todos los días si usted no es al amanecer y no es al atardecer y ve un un planeta brillante es Júpiter no es Venus como le cuentan ese Júpiter tiene lunas giran a su alrededor así no puede ser ya pero pero es no puede ser pero es la razón las argumentaciones la religión la teología los análisis filosóficos todos confluían en una conclusión que no era cierta la razón se puede equivocar la ciencia va más allá de la razón precisamente porque toma los elementos que se adquieren y las posibles conclusiones de la razón la somete a la prueba de la realidad y dice la buena es esta que es que no es lógico una pena pero así es oiga pero es que esto contradice los argumentos de Aristóteles se jodió Aristóteles y todos los filósofos del universo se pueden ir al demonio si la realidad nos dice esto y es el problema con la es uno de los problemas por ejemplo con la cuántica entonces la ciencia cuando creemos que la ciencia es el ejercicio de la razón se nos olvida que no toda la filosofía fue el ejercicio de la razón y tratamos de creer que se llegaba a la verdad por la vía de la razón Sócrates lo creía cuando no llegó cuando hacía además muchas trampas utilizaba la razón para hacer trampas pero cuando la razón se somete a la prueba de la realidad y puede no sólo explicarla sino transformarla pues la razón tiene que irse al asiento de atrás y decir vale pues a dónde quieres llevarnos porque tú eres la que nos lleva es la experiencia es la realidad objetiva la que nos lleva y mucha gente tiene todavía un problema grave con eso se le olvida a mí me encanta cuando me hacen grandes argumentaciones en contra de la ciencia me las hacen en YouTube es que la ciencia está pletórica de contradicciones y es sólo una opinión ¿por qué no me lo dices telepáticamente? estás utilizando las leyes de Maxwell estás utilizando la cuántica estás utilizando la electrónica estás utilizando las leyes de la física descubiertas en los últimos 130 años para verme por internet postar en desacuerdo conmigo y decirme que la ciencia es una basura y mandármelo por internet es bien irónico es que no la próxima cuéntamelo por telepatía se enojan mucho conmigo también si no es total de hecho yo quisiera hacer un comentario con respecto a lo que dices y a lo mejor esto suena contradictorio a primera estancia pero tiene un porqué no todo lo que es lógico necesariamente es verdadero porque precisamente la filosofía es el ejercicio bueno es el amor por el conocimiento pero dentro de la filosofía está el ejercicio de la lógica y pongo un ejemplo yo directo precisamente la matemática es lógica pura ¿sí? el único el único detalle es que en un ejercicio matemático y lógico en donde tú presentas premisas y presentas una ecuación bien armada puede ser lógica perfectamente pero no necesariamente tiene que ser verdadera o poder ser trasladada al plano material ¿a qué me refiero? vamos a ponerlo así y esto es un ejemplo bien sencillito usando filosofía y lógica súper básica junto con matemática yo hago esto yo tengo tres manzanas voy a armar una ecuación lógica tengo tres manzanas y le sumo dos manzanas eso que me da haciendo la suma correcta me debería de dar que tres manzanas más dos manzanas son cinco manzanas ¿sí? está correcto puedo sumar manzanas con manzanas tres más dos es cinco la matemática es correcta las manzanas están correctamente contadas perfecto ya tenemos una proposición lógica y verdadera por lo cual ya tenemos aquí esta premisa pero vamos a hacer vamos a hacer un cambio de objeto de estudio ya no van a ser manzanas van a ser duendes yo tengo tres duendes más dos duendes si hago la matemática correcta tengo cinco duendes perfecto la ecuación lógica está bien planteada la matemática es correcta tres más dos es cinco pero yo ya no puedo trasladar a los duendes al plano real material en el cual vivimos o sea es la misma ecuación lógica que está sin audio hola hola ya ahora sí ok lo siento este entonces digo tengo la misma ecuación lógica ¿sí? pero el objeto de estudio es distinto la matemática es correcta en ambos en ambos casos pero ya no una de estos dos ya no corresponde con la realidad entonces que sea lógico ahora sí no necesariamente lo hace real o verdadero entonces la filosofía desgraciadamente es un arma de dos filos que aunque es muy bonita y nos ayuda a razonar y nos ayuda a poder este nos ayuda a poder este ¿cómo se dice? escudriñar las cosas a veces con ese ejercicio lógico y a veces retórico se puede uno confundir muy fácil entonces yo creo que la filosofía hace las preguntas pero en algún momento le dio paso a la ciencia para que la respondiera digo yo sí no voy a entrar en esto ahora porque entramos esta es una de las broncas más largas que he tenido en los últimos años pero simplemente en el caso de la lógica la lógica salió de los espacios de la filosofía hace muchísimo tiempo y pasó a los terrenos de las matemáticas por supuesto tú le puedes presentar un problema de lógica matemática a los grandes filósofos de hoy a Zizek y a Bul-Yung Cha o como se llama el coreano que es muy famoso o a Yuval Noah Harari grandes filósofos y no entienden no entienden porque la lógica que han estudiado con mucho es la lógica listotélica así como la ciencia se separó de la filosofía a partir de Francis Bacon en el siglo XVI la lógica hace mucho que no es parte de la filosofía ni mucho menos ahí afuera yo la filosofía creo que es más valiosa la literatura hace lo mismo que la filosofía pero con menos ínfulas bien vamos a pasar más comentarios rápidamente primero saludo a Stacy que bueno que estás por acá un besazo gracias por acompañarnos Beto Skeptic que bueno que estás por aquí Beto un saludo que bueno que que te saludo si lo conoces verdad Beto seguro que si bueno es un gran colega apreciado aquí por todos nosotros dice Mariana dice Mariana exactamente el conocer no nos hace dejar de disfrutar dicha sensación de satisfacción cuando hablábamos de lo sublime de la experimentación y todo esto el conocer el universo hace más bien disfrutarlo por supuesto aquí tenemos a Espacio Histórico que es un colega también él es historiador muy bueno muy bueno entonces ahí está en TikTok como Gio Uribe y explica cosas desmiente mentiras históricas sobre la Biblia y sobre las religiones súper bueno súper bueno entonces a ver dice aquí el chico conejo de gumo dice saludos Mauricio cuando haces un video largo desmontando cuando haces un video largo desmontando sobre los milagros eucarísticos que dicen tener mucha evidencia científica hay un youtuber charlatán rincón que ahora es católico no lo sé es que los milagros eucarísticos son muy chafas es muy curioso porque a mí por ejemplo me contaban uno cuando yo estaba en el Opus Dei estaba por lo menos iba yo al Opus Dei cuando jovencitos yo empecé a hacer excursionismo con el Opus Dei subiendo a Pico de Águila y me contaban uno que se robó una hostia y luego la puso en una cajita y la llevó y entonces le empezaron a apuñalar y la hostia empezó a sangrar y volaba y era una especie de ovni gorra medio tremendo que era lo que era un milagro eucarístico para demostrar que la hostia se había convertido en el cuerpo de Cristo son muy pobres pero vamos a echarles un ojo porque igual igual no solo sobre milagros eucarísticos pero quizá valga la pena hacer algo sobre milagros en general porque además cuando los escudriñas todos los milagros son también enormemente chafas quiero recordar que precisamente por un milagro uno de los grandes racionalistas de la India está exiliado desde hace como muchos años de la India porque descubrió que el agua que soltaba un crucifijo un agua mágica y ya estaban haciendo un santuario y acobrándole a la gente y era agua que por capilaridad venía del váter del cura que tenía una fuga de agua y la gente estaba tomando aguas grises allí y entonces sí y entonces se lo descubrió el cura se enojó y la iglesia católica en la India que la iglesia católica es minúscula lo empezó a perseguir y tuvo que salir y ya está viviendo en Islandia en Islandia o en Finlandia en Islandia desde hace expertos en Finlandia desde hace muchos años en lo que sale el juicio porque si no lo iban a meter en prisión preventiva entonces los milagros generalmente son así de un nivel bien triste o solo los ven los los implicados ¿no? sí, sí, sí desgraciadamente la iglesia católica la iglesia católica sí la iglesia católica son expertos en primero en no decir nada cuando hay fraudes de ese tipo porque porque son son muy buenos para eso y otro para precisamente proteger gente idiota como como sacerdotes y pastores perdón sacerdotes que hacen mucho mucho daño ¿no? así es hace poco salió no sé si le llegaste a ver en un podcast hay un cura que es muy muy famoso en tiktok que hizo una declaración bastante preocupante y a ver qué opinas al respecto este cura dice en el confesionario llegó una persona que dice yo no le veía la cara ni nada dice porque pues estaba detrás de la yo creo que sí les ven la cara pero bueno es otra cosa entonces que dice dice yo no le veía la cara según él dice no sabía quién era pero me confesó que abusaba de sus hijos y que no podía dejar de hacerlo y dice y uno no puede hacer nada que tuve que hacer yo 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 tengo o sea mi trabajo como sacerdote es decirle tus pecados están siendo perdonados ve y reza tantos padres nuestros o sea estamos hablando de que una persona está declarando que está o sea esa persona se va a ir a su casa a seguir abusando de sus hijos y esa persona no está haciendo nada al respecto o sea está haciendo un cómplice de un delito súper grave no imagina lo horripilante que es que tantos sacerdotes son cómplices de delitos súper graves y se los guardan para ellos o incluso son perpetuadores de los mismos y no salen a la luz no y el secreto de confesión además siempre fue una herramienta un arma utilizada por la iglesia yo no creo en el secreto de confesión y la mayoría de la iglesia creo que tampoco pero es uno de sus argumentos y claro en ese sentido te vuelves cómplice te vuelves cómplice de atrocidades sin fin porque la promesa del perdón es otro de los elementos que necesitas cuando sabes que has metido la pata exactamente no creo no creo que el perdón de nadie limpie realmente un corazón que sabe que ha hecho algo que nunca debió haber hecho y que podía haberlo evitado pero bueno no es no es nada admirable por supuesto este cura exactamente bien dice aquí Pepe Mac dice saludos desde Nuevo León yo soy de Nuevo León entonces qué bueno que estás por acá admiro mucho tu trabajo en YouTube Mauricio dice qué bueno de hecho hace muy buen trabajo se lo recomiendo acuérdense que la descripción en la descripción del video están las redes sociales de Mauricio entonces ahí para que lo puedan seguir en sus redes sociales distintas NG dice ¿de dónde viene ese problema del no aceptar que se está equivocado? pues del orgullo del orgullo humano por un lado primero de la convicción de cuando tú has invertido toda tu vida o buena parte de tu vida en la creencia decir que estás equivocado es decir me he estado haciendo tonto toda mi vida y esto se requiere requiere mucha valentía en un momento para decirlo y por otro lado pobre has tirado tu vida creyendo en estupidez eso se conoce como el síndrome de la vida perdida y es una de las cosas porque la gente persiste sobre todo conforme conforme es mayor de edad y haya invertido más de tiempos de entrega de pasión de trabajo incluso en favor de una creencia irreal o falsa y por otro lado pues está el orgullo simplemente tú dices que te equivocaste se burlan de ti pierdes pierdes crédito social que dirían los chinos ahora que lo miden todo así y y es más fácil persistir porque tienes una cosa cuando reconoces un error poca gente te lo aplaude pero cuando persiste en el error mucha gente la gente que cree en el error te te anima que sigas persistiendo en el error reconocer el error no es generalmente no es socialmente muy aceptado por alguna causa y creo que debería serlo ¿no? sí y a mí me preguntan ¿no? ¿pasa algún cambiado alguna cosa? sí mira yo por ejemplo dudé mucho de la de la influencia antropogénica en la en el cambio climático hasta hace unos 15 años cuando las pruebas eran tan absolutamente arrolladoras que es que vamos tengo que admitir que el cambio climático tiene una si no el 100% tiene una importantísima componente antropogénica porque no le puedo no puedo cerrar los ojos a las evidencias a las pruebas a los estudios a las mediciones que que no se nos muestran ¿no? y a la cadena causa lógica de la emisión de gases de invernadero provocando un efecto precisamente de invernadero en el planeta entonces ese es un caso donde dije me equivoqué dudé mucho de esto pero ya no dudo me parece que lo razonable es aceptar la posibilidad pero es difícil nuestra sociedad no premia al que dice ay se acuerdan que los estuve convenciendo de esto no era cierto sí 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 de hecho a ver aquí aquí está dice este víctor no sé si quisiera responder eso yo sé que deseo saber si ser ateo es ser agnóstico no pero no ser ateo es el ateísmo es una posición de creencias es una manifestación de una creencia personal yo no creo en dioses no tengo motivos no veo evidencias suficientes para creer en ninguno de los dioses que me han propuesto ni de la función ni de la fuerza ni de la potencia ni de los superpoderes que tienen esos dioses no veo evidencias de ello entonces no creo luego viene ¿puedes demostrar que no existen? no, no puedo desde un punto de vista filosóficamente muy muy afinado no sé si existen dioses o no hay dioses que prácticamente sé que no existen porque no están allí es decir si te dicen Zeus vive en el monte Olimpo subes al monte Olimpo no está Zeus pero no existe porque una de las características esenciales de su existencia es demostrado que no que no es válida pero no puedes demostrar la inexistencia de todos los dioses entonces pues desde un punto de vista muy estricto filosóficamente soy agnóstico porque no puedo demostrar la inexistencia de todos los dioses sobre todo los dioses trampa como el dios de Espinosa ¿no? el dios de los deístas ah pues es un dios que puso en marcha todo y luego se fue y está escondido abajo de una piedra que armó todas las piedras del mundo para ver si está dios entonces sobre todo con los dioses trampa pues uno dice soy agnóstico pero en la práctica mi vida no considera la existencia de un dios en nada ni en mi trato con otras personas ni en mi toma de decisiones ni en mi disfrute estético entonces soy ateo y agnóstico hay agnósticos que son creyentes por ejemplo yo no puedo demostrar que existe dios pero creo en él bueno pues vale pero si son cosas distintas si son cosas de hecho de hecho yo tengo un problema con bueno a mi si cuando la gente me dice entonces es que tu postura no es atea es agnóstica llámame como quieras a mi no me va a quitar el sueño si tu me dices agnóstico si me dices que soy creyente de close es lo que tú quieras dímelo yo ya te dije porque pues cuál es la razón por la cual soy ateo y ya se acabó o sea yo también te digo yo no te puedo demostrar la inexistencia de un dios que tú primero propusiste y no demostraste aquí viene la carga de la prueba si tu afirmas es tu responsabilidad demostrar que existe ese dios no mi responsabilidad y yo pongo un ejemplo a lo mejor muy burdo pero me encanta hacerlo porque la gente como que se pone loca es digo imagínate que yo te digo que aquí a un lado mío tengo un enanito en algón que se tira pedos cósmicos que crea universos es más nuestro universo es producto de un pedo de él ¿no? entonces le digo tú no puedes demostrar que no existe por lo tanto existe no ¿verdad? entonces ¿qué hacemos en este caso? creer solamente porque yo lo afirmo o decirme a mí que yo estoy afirmándolo oye entonces si tú estás diciendo demuéstralo yo no tengo porque tú que estás escuchando tú no tienes la responsabilidad de demostrar la inexistencia del mismo simplemente tú dices me lo afirmas sin evidencia lo descarto sin evidencia navaja de Hitchens así de sencillo tengo motivo para creerlo exactamente no hay motivos y esa es la postura atea no hay motivo para creer en ningún dios salvo que sea demostrado así de sencillo es bien fácil entonces bueno chile un saludo que bueno que estás por acá él es también un colega ateo él es humanista satanista y es ateo pero obviamente no es satánico es satanista él no cree en deidades ni nada sino usa la figura del satanismo como marketing por decirlo así es bastante chido de hecho él estaba en un live conmigo cuando una persona en pleno live de hecho está el video en youtube si lo quieren ir a ver él estaba conmigo en un live cuando un cristiano confesó haber asesinado a una persona pero fue perdonado por dios entonces o sea no se entregó a las autoridades ni nada y fue perdonado por dios entonces ya él se convirtió esa arma que usa ese arma que usa mucha gente para tratar de evitar la justicia y el escarmiento público diciendo como el cristiano es muy socialmente aceptado pues dicen ay pues me convertí a dios por eso ya mi culpa se disipó entonces bueno hay una hay una que estoy viendo y que quiero responder a ver cuál el DNG en esos países desarrollados hay una alta tasa de suicidios si si lo pones si ahí está sin embargo en estos países desarrollados hay una alta tasa de suicidios algunas personas piensan que es a causa de la falta de creencia en algo la razón es el poco pues no te equivocas la razón no es esa la razón es que es una mentira que se repite constantemente sin ir a los datos entonces en mil novecientos en dos mil veintidós la tasa de suicidios que tiene la mayor tasa de suicidios en todo el mundo es la del esoto le sigue Guayana después Suatiní finalmente el cuarto lugar Corea del Sur en quinto Kiribati en sexto los estados federados de Micronesia en séptimo Lituania en octavo Surinam en noveno Rusia y en décimo Sudáfrica los países nórdicos no están entre los países con mayor tasa de suicidios es un mito que contaron los creyentes hace veinte años no sé si hace veinte años era cierto y que se ha mantenido como una especie de meme no es cierto entonces como no es cierto pero la razón no es esa la razón es que te han contado una mentira listo fácil bonito para toda la familia exactamente saludos allá qué bueno que estás por acá un saludo dice Eduardo ¿a qué creen que se debe a que las personas quieran tener una creencia irracional? pues algunas aún siendo ateas llegan a creer en cosas que involucran pensamiento mágico lo que te decía hace ratito sí, sí porque ya lo comentamos esencialmente la necesidad de trascender el miedo a la muerte la idea de ser superiores a los demás yo tengo el secreto y tú no yo sé y esto para los conspiranoicos se da mucho yo sé algo que tú no sabes tú eres parte de la manada un cordero y yo sin embargo yo tengo el secreto yo sé cómo funciona el universo entonces entre el deseo de superioridad los miedos la necesidad de trascender y seguramente muchas otras causas se genera el fenómeno de la creencia irracional no la creencia irracional es un fenómeno complejo tiene que tener causas complejas y no puede tener una sola causa para todas las personas pero creo que entre las principales están las que ya ya mencionamos aquí claro, claro bueno yo creo que ya los demás este comentarios pues ya son más como comentarios más que preguntas lo único Pepe dice o Pepe Mack perdón dice que le gustaría que hiciera un video acerca de la medicina biológica alemana yo no he escuchado eso la verdad ¿será la nueva medicina germánica? no sabría yo no he escuchado de eso puede ser si es la nueva medicina germánica es la Gerrit-Rickehammer y es una forma de bioneuroemoción es decir lo que dice Gerrit-Rickehammer es que los traumas te provocan cáncer y esto esto nace del día en que él se volvió loco porque mataron a su hijo y perdió la razón y luego además se volvió profundamente nazi porque la nueva medicina germánica se estaba ocultando porque la estaban ocultando los médicos judíos que la aplicaban en Israel mientras la prohibían en toda Europa unos delirios medio del demonio y tuvo gente secuestrada aquí en España aquí en España fue detenido yo publiqué algo en el blog El Retorno de los Charlatanes cuando finalmente se detuvo a Gerrit-Rickehammer murió unos años después y yo no sé qué tanto qué tanto está presente la nueva medicina germánica y aquí esto es importante yo trato de equilibrar cuando una charlatanería no es muy conocida no le dedico tiempo porque acabo promoviéndola entonces trato de elegir aquellos aquellos esquemas de creencias que están muy difundidos o que inciden fuertemente en distintas sociedades para criticarlos es lo que me ha pasado con Los Santos o lo que me ha pasado con Castaneda no sé en este momento cómo esté la nueva medicina germánica para ver si amerita o no algo pero yo sí la estudié a fondo cuando andábamos tratando de ayudar a que detuvieran a este loco genial genial entonces esa esa también sigue siendo va a ser una respuesta para lo que comentó Julián porque me dijo nos comentó que quería que hicieras un video sobre Laje pero no ya no tiene caso Agustín Laje es que Julián es enemigo declarado de este personaje entonces Agustín Laje es un libertarianote he hecho muchos videos contra él sin mencionarlo toda mi serie de historias de horror del libre mercado van contra él ah bueno pues bueno perdón este creo que con esto ya hemos dado culminación a la parte de los comentarios estuvo súper interesante la plática de verdad es que me encantó obviamente si hay una oportunidad más adelante de poder de que estés aquí en el podcast más adelantito estaría cuando quieras cuando sientas que son tus tiempos adecuados me llames yo voy a todo perfecto muy bien entonces yo creo que el próximo lugar sería la navaja de Hitchens porque hay temas que tenemos ahí en lista en donde ya te tenemos ahí como que como identificado para hablar de algunas cosas entonces pues muchas gracias Mauricio te agradezco de verdad la plática está muy buena y le agradezco a toda la gente que preguntaron bastantes cosas interesantes creo que creo que no hubo pierde en todo ello acuérdense que cada semana hay podcast de bueno de la navaja de Hitchens y en escepticismo racional es cada dos semanas por si ustedes quieren pues aventarse todos los podcasts pues ahí están en Facebook en Facebook casi no no vean Facebook vean YouTube mejor en YouTube o en Spotify esos dos lugares este están las cuentas ahí abajo tanto las de escepticismo racional como las de Mauricio está la navaja de Hitchens y hay mucho contenido que está al alcance para aprender yo creo que al fin y al cabo tanto Mauricio como yo lo que nos interesa es que la gente pueda aprender que hay maneras de explicar todas esas charlatanerías que hay maneras de interpretar la realidad que no necesariamente tiene o que no tienen que ver con el pensamiento mágico o sea que se pueden explicar de manera lógica racional y demostrativa gracias a todos que tengan una muy bonita tarde y aunque el tema de la pandemia ya no está tan fuerte como antes yo siempre lo voy a seguir diciendo porque al fin y al cabo el COVID existe y el COVID o sea hay todavía el día de hoy gente que sigue muriendo de COVID entonces como lo digo el gel antibacterial tiene poder la sangre de Cristo no muchísimas gracias a todos que tengan un excelente un excelente tarde hasta luego nos vemos